¿Cómo les va? Acá acomodándonos Acomodándonos para nuestro Cepicó ¿Cómo les va a todos? Hoy tenemos a Romy acá en Cepicó Romy, soy osito, Luchi, Lich Todo, Luchi, Licha Bienvenidos a Cepicó Nos estamos adaptando un poquito ¿Cómo les va? Pasen, siéntense, vamos Gastón Vamos que venimos, vamos la banda Se me armó el huevaje ahí Quédense porque, bueno, les repaso lo que tenemos todos Viene Romy, por supuesto, bienvenida Romy a la Argentina Viene Romy, estamos con osito, con Romy, con Damián Va a venir Zoe, que también está ¿Ya está? Está entrando Zoe, pase Zoe, bienvenida Ya estamos arrancando Bienvenidos a Cepicó, como siempre De lunes a viernes De 12 del mediodía a 2 de la tarde Acá por República Z Te contamos todo En qué andan los hermanitos Hasta que arranque el próximo gran hermano En unos meses Que vamos a darle con todo A ese gran hermano Mientras tanto, le seguimos la vida A todos los hermanitos ¿Cómo le va, Romy? ¿Cómo anda usted, bastoncito? Bien, todo bien Qué carita, ¿qué hiciste anoche? Estás con esa carita No, ¿sabés qué? ¿Viste cuando te agarrás el teléfono? Te despertás tipo 3 de la mañana Y agarrás el teléfono Nunca lo haga Y no le puede dormir más después No lo haga nunca No, la puta Está comprobado ¿Qué? Científicamente que te despierta Te despabilizas No, ¿y hasta qué hora te quedaste? O sea, no dormiste, ¿verdad? No, no, era 3, bueno Ay, no, no puedo ser Pa, lo tiro ¿A qué hora? Decís hasta las 6, por lo menos tengo que dormir ¿Cómo te... Pero por eso Lo agarraste a las 3 de la mañana ¿Hasta qué hora? Y hasta las 3 y media 3.40 Ah, bueno Es muy gratis No, pero es que pasa Que nunca más conseguí el sueño Ah, no te voy a dormir A las 4 y 4 y 5 Sí, se te nota Sí, sí Bueno, eso me pasó ¿Y qué mirás cuando te desvelás? ¿Se puede saber? Viste que estás al pedo Porque tampoco es que hay tanto Que no hayas visto antes Entonces nada Le doy al reel Le doy al reel Le doy al reel ¿Cómo es de reel o de TikTok? Soy de reel de... Instagram show No, cero de TikTok ¿TikTok te perdés igual? Parece rarísimo el TikTok ¿Búqueras random o alguna puntual? No sé ¿Te gusta ver viajes? No, no, no Esa es de viajes Tarritos y comida Y chongos Y chongos Sí, pero lo borro a los chongos Digo, no me interesa para que no me aparezca el mapa Ah, de verdad Se me viene a la cabeza el chongaje Y si no pasa de los 40 minutos Se va a las 2 horas Hasta yo anoche estaba scrolleando también Y te encontré a vos Te busqué en realidad Sí ¿Qué viste? Qué lindo que eras en tu juventud No, no Pará, pará No, pará No, no, no matemos No Afuera, que te vayas Dabas re chongazo A tu edad 21 años decís Cuando saliste de reality ¿A qué edad saliste de reality? Sí, sí, sí Era 2001 Hace 23 años Ah, ni yo había nacido ¿Con la que edad tenía? Callate hija de puesta Yo tenía 21 años Ah, 21 No, en mi gran hermano No se podía nada menor a 21 Claro Ah O sea que yo era el más chiquitito Pero bueno Bienvenida Zoe Gracias Bienvenida a la Argentina Te seguimos un poco Vamos a empezar con los mensajes Andanos a dejarnos tu mensaje Te vamos a poner el número de WhatsApp acá Así nos dejas los audios que quieras 11-2-3-9-7-6-6-3-1 11-2-3-9-7-6-6-3-1 Nos vas dejando tu mensaje de audio Que se lo ponemos a Zoe, a Romy Vamos a tener a Luchi también hoy acá Y vamos a tener a Luchi videollamada, mi amor Y Lucha también Qué linda que estás Zoe Gracias, Romy Vos estás hermosísima Igual siempre somos muy bellas Pero estás muy linda Nota que estás muy linda Radiante Zoe Sí Vos también estás radiante Viniste radiante Te hizo bien Con look nuevo Luquete nuevo Te hizo bien Sí, te hizo bien Viste que dicen que cuando una está mal O se separa Hay que cambiar Hay que cambiar Mentira Mentira Estoy re bien y me hice cambiar Igual Muy bien Dicen que cuando hacen un cambio En su look Es porque tienen un cambio En su vida también No, lo que pasa Es que corría un viento norte Fuerte Que le hace bien el viento norte Sí, la verdad que sí Escucha, bueno Y también te abrimos la encuesta Porque vota ¿Qué es lo que más te gustaría Alguien al próximo gran hermano? Opción A Elegir los participantes Opción B Que entren famosos O opción 3 Que vuelvan Algunos de los ex A jugar Opción 3 ¿A ustedes les gustaría volver? Bueno, bueno Yo una semanita me la hago Sí, una semana Sí, unos días Una vez que yo estuve Y ya no aguanté más Te juro Le dije a la prueba No te querías tirar a mierda Sí, no aguantaba No aguantaba más A tus pendejos de mierda Sí, le dije a la prueba Que me tenía que ir Que me quería ir Aparte porque quieras o no Arrancás a jugar Ya empezás Yo traté de ser neutra Te juro Y en un momento ya viste Te encariñás Y se te puede ir una palabrita Y ya le dije Me tengo que ir Porque hago El bronceado No era fuera Claro El bronceado de Zoe Dicen Zoe, nos contás ¿Qué hiciste? ¿Podemos empezar por ahí? Y no, me fui a Brasil Estoy tomando sol Ayer hice una cama solar Está mal, no lo hagan ¿Pero cómo de Brasil Cama solar? ¿Para qué? Si fuiste a Brasil Ah, para mantener Ah, ¿cuándo volviste de Brasil? Volví hace una semana y media Ay, re fanática del sol Ah, hace una semana y media ¿Fuiste con Cangeloco? Mayariana, ¿no? Solamente el aerolíneo Solo el abuelo Sí ¿Cómo se portó tu novio? Re bien, como siempre Ay, están más enamorados ¿Están conviviendo o no? No No, todavía no De carito ¿Hablan de hijos, casamiento y perro? Ya no se hablan esas cosas, me parece No, igual en el ala Por este sector, sí Un poco más Romy Es más conservadora A ella le gusta más el perro Es más Susanita, decís Más Susanita Yo sí Creo que toda mujer en el fondo Tiene una Susana Tiene el flash del cariño y el amor A mí me dicen Hay muchas que me dicen No, la mujer también coge por coger ¿Es verdad? Ah, sí Algunas Yo, la verdad Te digo la verdad Yo, real, nunca Cogí por amor Nunca no ¿Qué coger con amor? Nunca Es muy temprano para decirse Es muy temprano Por tenerlo Pará, pero a la noche nos miran Después del horario de protección al menor Entonces estás afirmando lo que yo digo Siempre hay algo Tipo, nunca es por amor Yo, yo, yo Yo porque siempre tuvo que haber algo en el medio Un cariño Algo que me vincule Bueno, yo Nunca Que te vincule Que te vincule Yo me defino como demisexual O sea, las personas Ay, callate No sé si te confieso el Sergio No, demisexual significa personas que necesitan tener relaciones sexuales Pero tener una historietita Conocerlo Haceme de novio mínimo Haceme de novio Haceme algo Yo tengo amigas Nunca tuve sexo casual, por ejemplo No Que no lo crean Yo tengo amigas ¿Y cuando te mamaba después de que era el hermano? Con el sonata Nada No era sexo casual No, igual dentro de la casa Una cosita Un toqueteo Pero Un toqueteo Un roce Yo tengo amigas que no voy a dar nombre Obviamente Pero que Van un boliche Le gustó tiki Ya está Está bárbaro Está bueno Ya se dan los nombres No sé si sabía No, no puedo mandar Contrato ¿Soy siempre de novia? ¿Hizo la chanchada? ¿Alguna vez entregó el tesorito solo por amor al arte? La chanchadita linda No, o sea Ay, pero chico Sí, sí Eso significa Yo lo que Yo lo que No necesariamente te voy a gustar de novia Me puede gustar de novia Por eso Claro, sí Pero te gusta solo físicamente, digamos No es que estás enamorada del chavo No, también yo me enamoré Soy muy enamoradísa Me enamoro de cualquiera La verdad dos días Te voltean y te enamorás Viste que eso es mucho de la mujer también La voltean y ya se está enamorada O también O te saluda a la mañana Ay, hola, buen día ¿Cómo estás? Ay, lo amo Lo amo Ya está Lo amo Ví que se hicieron unas preguntas con tu novio Se hicieron ambos Y que quedó como recalculando Es bastante celoso Me parece Ahora, acordate que si estás viendo esto Te va a decir Ah, sí que te enamorás de cualquiera Acordate que te lo vas a decir No, bueno, está rindiendo Le decíamos suerte Bueno, pero ha tenido una vida Un pasado Claro Claro Está bien No, bueno, eligió Estuvo para elegir O sea, nunca un threesome Claro, no Nunca ¿Se ha enfiestado? Ah, se iba a la mierda A la mierda le pregunto Porque Damiana está un mono cagándolo No, Ariadna No, de huele Para, para Dale, empezá a contar Porque yo estoy preguntando mucho ¿Cuál es la respuesta, chicos? Por favor, te lo pido Escuchá, Zoe ¿Cómo estás con las superpoderosas? Preguntan en el chat ¿Está todo bien? Con Rosy, Luchi Re bien Re bien Las tres ¿Tienen un grupo las tres? Sí, obvio, sí ¿Y en qué anda, Rosy? Contanos Rosy, ahora ha sido un programa Creo Recién ni se videollamaba con Rosy Antes de venir acá ¿Ah, sí? Le corté porque, nada En el ascensor se me cortaba el señal Pero, nada Hoy estábamos organizando Para ir a cenar sushi Ayer fuimos a ver la película de la China Sí Nos vemos todos los días, literal ¿Literal? ¿Con Luchi también? ¿O Luchi está un poco más alejadita? No, no está muy alejada Pero, qué sé yo Luchi tiene sus otras amigas Y, bueno Ah, ok Sí, bueno, pasan ¿Hay celos ahí? No, cero No, cero Se juntan cuando se juntan Y está todo bien Gastón, Conoso y Bruna Se va la gente Gastón, decía esto Luchi está siguiendo en Twitter Desde ayer a haters de Rosy y Zoe Ah, sí, lo leí Pero cualquier cosa, ¿no? No sé, cualquier cosa Cualquiera puede seguir a cualquiera Chicos, déjense de joder Sí Otra cosa Vieron que ya empezaron a ver novedades Sobre el nuevo gran hermano Wow Tanto Laura Uffal como Ángel Empezaron a decir Bueno, también Santi del Moro Fue el primero que dijo estas novedades Sobre lo de la caja de cristal Había dicho que empezaba en diciembre ¿Se acuerdan? Sí, eso creo que sí Aquí copado lo de la casa de cristal Por Dios ¿Te gusta? ¿Cómo sería eso, Gastón? Me recopan Es, por ejemplo, en el Paso del Corto O en el Alto Palermo Hay una caja de cristal Una caja Y adentro hay dos viviendo unos par de días Entonces la gente va ahí Los conoce Y después manda A ver cuál de esos dos que vio Quiere que entre O sea, te trasladan a un lugar No, no Antes de que empiece gran hermano Es como, ¿entendés? Los ponen a vivir antes ¿Cuántas horas? ¿Para cuántas horas tiene que entrar en una caja? No, me parece que todo un fin de semana Todo un fin de semana El baño y todo se ve ¿Cómo? No, el único que no se ve es el baño Y para mí también se puede hacer, por ejemplo Cuando tiene que entrar un suplente Porque alguien abandonó Meten a dos suplentes en la caja de cristal En el shopping Y después la gente decide cuál de los dos No, muy bueno Igual se viene Una movida muy interesante Y muy importante en octubre Con respecto a Gran Hermano ¿Qué pasó? Que ya se enteraron No, no la de que eso sí No la de que eso sí ¿Cómo sabe la primera? Primicia, primicia Esto no es justo A fin la tiene razón la gente Tiene razón la gente Yo me informo No, yo me informo Chusmeo Es croleo Es croleo No es troleo Es croleo Aparte No, bueno Estén atentos Porque se va a venir una revolución ¿En octubre? ¿En una pista algo? ¿En octubre? Sí, sí, sí Con respecto al casting Y a toda la gente Atención Con respecto al casting ¿Están haciendo el casting ya, no? ¿Ya? Sí, sí, sí Pero lo que ella se refiere a dónde van a hacer los castings ¿No? Yo no dije nada Pero bueno ¿En una pista algo? ¿Queremos saber? No puede decir ella Antes que lo diga el señor del sentido del modo ¿Estás loca? No, pero aparte yo chusmé En redes sociales O sea que están las redes Están dando vueltas por ahí Sí, no es que tengo una información ¿Y está chequeado? ¿La info? Está chequeado, claro Está chequeado, bien Bueno, nos están dejando los mensajes de audio Acordate 11-2-3-9-7-6-6-3-1 Laura, perdón A ver La ufa en la caja de cristal ¿Me imaginás? Con Zeferino Ay no, qué divertido eso En la encuesta tienen que poner la opción Que lo con... Bueno, Gastón Preguntale a Zoe Y a Damián Sus proyectos a futuro Uy Guau, guau, guau A ver Zoe ¿En qué estamos? Nada, ahora estoy a full trabajando con marcas Haciendo una campaña re linda con Rosy Todavía sigue esa campaña Y nada, viste que proyectos siempre hay propuestas ¿Vos tenés tu propio YouTube y hacés tu streamer y eso? No, stream Pregunté Porque yo tengo como un manager de YouTube Le pregunté si puedo hacer stream Me dijo que sí, que no hay problema Que se yo Pero todavía no me puse las pilas como para empezar con eso Vos querés ser influencer, ¿no? Vas por ahí Vas por el influencismo ¿Damián? Bien, no Bueno, yo arranco ahora Estudio el mes que viene Producción Lo habías contado Así que sí Producción de audiovisual Así que Le vamos a meter a producción a full El mes que viene Ya arrancamos la facultad Sí, exactamente Ah, perfecto ¿Retardo o no? Sí, un poco O sea, fin de año casi Es casi fin de año Claro, es el periodo de prueba, digamos Para entrar al ingreso, ¿no? Claro, como si fuese un filtro ¿Este viste de la mafia? De ahí de la Charlie Y bueno, estoy haciendo un poquito de marketing digital Como para meterla en mis redes sociales Me di cuenta que tenía que aprender mucho de redes sociales Bueno, muy bien Bueno, eso sí Siempre poniéndole fuerza, ¿no, Dami? A todo Escuchen otra cosa Bueno, tenemos la captura del artículo de Ángel Debrito Que también se sumó a los que pasaban info Sobre lo que va a pasar con el nuevo Gran Hermano Así que tenemos el artículo Miren, Ángel Debrito reveló detalles Sobre el regreso del Gran Hermano En las últimas horas El conductor Dio nuevos detalles de la vuelta A ver, vamos a ver cuáles son Tenemos otro Hay expulsión ¿Qué dice? El 8 de noviembre Comienzan las refacciones de la casa Que debutan en un mes después por teléfono Bueno, lo que ya habían dicho Nada nuevo Lo que ya había dicho Laurita Uffal También de que están los Gran Hermano de Chile ahora Y que cuando más o menos en noviembre Besitos para Gran Hermano Chile ¿Cuánto duró el Gran Hermano Chile? ¿Cuánto va a durar? ¿Cuándo fue la final? La última final En julio El 5 de julio, ¿no fue? No, ¿cómo va a ser en julio? ¿Hace dos meses? No duró nada, ¿no? Sí ¿Hace tan poco terminó? Sí ¿Hace dos meses? El 5 de julio terminó Ah, junio, julio Hace casi tres meses entonces Hace casi tres meses, sí Ok Hace casi tres meses terminó, sí O sea que no duró nada el Gran Hermano Chile No No tuvo rating porque también empezó en un momento Donde ya había, se había lanzado otro programa en Chile Que había acaparado todo el rating Que también era de convivencia, ¿no? No, no, no Era, me parece que tenía que ver con una novela Si no me equivoco Claro Entonces la gente estaba ahí Y no, y se ve que no gustó mucho esta cosa de meter a los famosos Viste como Ah, el surtidito, digamos El manoseo, sí, sí Es que Chile, viste como tiene una versión única de Gran Hermano En el GH, ¿no? Claro, lo que estás diciendo, ¿no? Tipo metieron, tipo, ex participantes del anterior ¿En el anterior? En el GH No, no, en de Chile De Chile, por eso De hecho, un tal Sebastián Que era como de los primeros que se fue Que era como el señor reality Que vive de reality, de hecho, en Chile No Va de un reality a otro Y es como el más picante, digamos Y lo metieron, lo sacaron Eso se ve que no gustó mucho No gustó mucho, claro ¿Qué nos podés contar vos de tu primera edad mismo? ¿Hay algún dato que puedas revelar? Qué horrible lo que Horrible, no me quemé No, no dije nada Y tenemos una Romy morocha ¿Viste? ¿Te gusta? ¿Les gusta a la gente? Me encanta No se debe que hayas querido decir Hoy voy a cambiar de look Porque la mujer cuando va a hacer cambio de look Es porque algo le pasa No, no, no Esto viene ya hace tiempito No es de ahora Estaba ahí en la duda Ya me quería poner morocha Ya hace tiempo Largo Y bueno, me animé Y dije, bueno, vamos Llegué ahí Encima mi Leo Que lo amo, Leo Vallejo Me dice Te voy a hacer rubia Y le dije No, no, no No, no Morocha Yo morocha Soy morocha Te queda muy bien No, no, no Lo probé Y dije Todos me dijeron No Te va a marcar mucho Los rasgos ¿Ya te vio tu novio? No te vio todavía No te vio tu novio No, no, no ¿Cuándo te lo hiciste? ¿Cuándo lo traes? Anoche ¿No lo querés traer? ¿Te das cuenta, no? Que todos los días Que venga Y que muestre Sus abdominales Claro No lo ponemos No queremos cosificarlo Solo queremos verlo Así como Así que bueno De tomar la decisión Dije, listo Nos vamos por el morocho Y bueno Y qué obvio Igual es que No, hay muchas rubias Hay muchas, muchas El morocho Como que trata Igual no me dice negro Parece negro Es un castaño Oscuro Y lo que va a hacer Esto se lava En cambio el negro Dicen que no volvés más Pero me gusta mucho Así que me parece Que algo de este color Va a ser el mío Que me quede ya para Ya está Y queda súper delicado Gracias Muy bueno, muy bueno Gracias Facha, facha Escuchame amor Y decinos la verdad Zoe ¿Está fácil tipo El tema de los canjes Con marcas O no está La gente viste Que la ropa Está re jodido para todo Capaz no hay tantas marcas ¿A vos qué te gusta? ¿Hay algo de canjes Que no hagas? Contanos No, a mí la verdad Que de ropa Es lo que más me llega Porque qué sé yo A la gente le gusta Como me visto Que se ve Y es lo que más O sea, lo que más propuesta Tengo Para mí está ¿Vos haces casinos? Si te dan No tenés O no A veces sí A veces sí Depende de cómo estemos De efectivo ¿Vos seguís teniendo Contratos con Telefe? Sí Sí Ok Sí Igual la veo a Sole A Sole ¿Vos haces de todo en Instagram? Yo Yo suelo hacer No importa No sos de la que decís No, casino no Casino no El casino por los chicos Y eso Sí, casino no No lo hago Pero Porque no me llaman No porque no Eso también Es bueno No lo había pensado Te consigo uno No, no Es de confianza Sabés que yo En un momento dije Uno a veces se convierte Un poco en un mercenario Del dinero Cuando te ofrecen cosas Pero sí me pasó Del casino decir Para mí es una enfermedad Entonces La adicción ¿No? Y sí No me copa Igual nosotros somos Nosotros me refiero A nosotros Conozo y Romy No sé muy bien tu edad Pero Nosotros veíamos en la tele Publicidad de cigarrillos De alcohol De un montón de adicciones Cosas que pueden generar adicciones Y no era culpa De quien pasa la publicidad Es lo que me quiero decir Claro Sí, sí, es verdad De hecho De hecho sigue pasando Digo El alcohol Es de venta pública Totalmente En los cigarrillos Viste como Gente casi O sea Muerta te muestra Cigarro Cigarro le venden cigarros A cualquier chico Y a menor edad también Yo le compraba A los puchos A mi vieja más gordo Sí Entonces capaz que Entonces capaz que Cosa que te venden Voy a dejar de lado Ahora que me decís eso Mi concientización Y si hay algún casino Que me quiera pagar Claro mi amor Eduquen bien a su hijo Y que sea responsabilidad De ustedes Que se dejan A ver el telefonito Dentro de la casa Es lo mismo Viste que cuando te juntás No, no te juntes con este Porque a nadie te pone Un revolón en la cabeza Totalmente A mi me han dicho Chicos Por ahí en el grupo Uno que se junta No te juntes Porque estos son un quilombos Se drogan Chicos Depende de mi Si yo quiero O no quiero O que quiero hacer Gastón por favor Decí felicitá a los bros Que le ganaron A la viscachera Bueno felicitaciones A los bros Que empezaba Hoy arranca la viscachera Sí Bueno felicidad A la viscachera También que arranca Por supuesto Chicos Hay trabajo para todos Mientras todos Estemos trabajando Buena onda para todos Zoe Dejá el teléfono Porfi Ya lo dejó Osito Que lindo el vivo de anoche Que hiciste Ay que lindo Hicimos Hicimos un vivo Y tuve de invitado A mi compañero de aventuras A Sergio Hablando de esta idea De la media naranja De que uno necesita A otra persona Para completarse Y la verdad que Nos fue bastante lindo Me gusta ponerte Seria y profunda A mi Me estoy dando cuenta No Es que A mi me gusta hablar De temas profundos Es como nuestra Marcela Tauro Si te parece Marcela Tauro A mi me gusta hablar De ciertos temas Que son como Importantes en la vida Digo Cosas que nos pasan En lo cotidiano A todos Y me gusta Profundizar en algunos temas Pero también me gusta Boludear un poco Pero hay que ver Acá Viste No Cuando se puede meter Alguna cosita La metemos Cuando se puede meter Algo Que no sea una boludez Decir Claro Como No quiero decir Que no me gusta Me prendo a hablar De cualquier cosa Pero Si hay que profundizar Cuenten conmigo Que me copa Como hoy hablábamos Con Romy ¿No? El tema era la media naranja De un tema profundo Afuera Yo hoy venía a Chile Te dicen Ojalá Si Estábamos pensando En ir con Rosy A comprar Claro A los malls Te encanta gastar Te encanta Sí Está bueno Te encanta El free shop Yo voy a decir una cosa En los malls Tiene Chile ¿No? Malls son En Chile Los shopping Para ir a comprar ¿Cómo se llama? Mall Sí Con el shopping mall Pero no Hay un lugar Que no me acuerdo Como se llamaba Que ese es el mejor Yo Voy a ser como Romy No voy a dar nombres Pero voy a decir Que un ex gran hermano Que lo tienen como El sugar daddy De su ciudad Muere Dice Zoe es mi estilo Sería su sugar daddy Alfa No, no, no Es un muchacho Ay, chico No, es la nieta No pasa a los 50 La verdad no pasa a los 50 Pero él ¿Pero es de acá? No, no puedo decir Mucha información ¿Hace mucho o hace poco? No, tampoco puedo decir No, bueno Lo dicen en nombre Yo dije Zoe Te dijo acá Zoe es mi estilo Sería su sugar daddy Sugar daddy O sea que Más 50 No, no, no Menos 50 Entre 40 y 50 Gastón ¿Cuándo volvés a hacer Batallas de TikTok? En breve En cualquier momento Se puede dar Pero viste Hay que tener ganas También Esa es la novia Hay que tener ganas Uno se tiene que poner En situación copada Igual Y no siempre Bueno La hicimos con Kenny Era la primera vez Yo no sabía Ni Kenny que era Entonces la gente Decía dale Que ya tenés 7 mil dólares Vos Kenny Tenés 9 mil Me entera Todo mentira Nos remintieron Teníamos Pero batalla de que ¿Qué hacen? Teníamos 800 dólares No 800 mil No menos 70 mil 80 mil pesos Nada más Ah Bueno ¿Hacés todos los días? Hay gente que Yo cuando hacía Sacamos en vivo Podés llegar a sacar No te digo Que te haces millos Pero te sacás 80 dólares Por vivo Pero tenés que asociar Una cuenta Tipo de mercado pago No, no Solamente TikTok Te pide la de Paypal Entonces deposita La papota en Paypal Ah, mirá O sea, la gente deposita Porque quiere No, es como que Viste, pone like Pero en vez de like Como eso Yo hice vivo Como si fuese un cripto La gente Lleva como regalos Que ellos los compran Y después te los dona Y nada Esos regalos son plata ¿Qué ganas de tirar dinero Que tiene la gente? Y yo concientizando Tenemos regalitos Para Romy No te puedo creer Romy, te trajeron Unos regalitos A ver, ¿qué? Siempre le regalan Cositas a Romy Está ganada, Romy Está ganada A ver, ¿qué te trajeron Estas, ves Las escorpiones Las romisitas Uy, conmigo Queremos ver ¿Pero qué es la fan? Mirá los fans Que te trajeron A ver, mostrá Y agradece A ver, a ver, a ver Ay, no 18 meses Qué lindo Ay, gracias Fe de mi ídola Uy, acá comida La comida de fuera de poco No Ay, mi amor Más tierno Bueno, le han traído Gracias, gracias Zoe, prepárate Porque ya está conectada Una de las superpoderosas Está con nosotros La señora Luchi ¿Cómo le va? Hola ¿Cómo están? Hola Luchi Hola Luchi Tanto tiempo ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tanto tiempo ¿Y vos? Bien, acá andamos Por suerte bien Qué bien Luchi Bueno, escuchame No lo pudimos encontrar En Bariloche Viste que estábamos Yo me fui un mes Así que Estamos desconectados Sí Estoy medio out ¿Cómo te fue al final? Habían perdido la La mochila con Zoe La mochila Ah, la valija La valija La valija La encontramos La encontramos ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Bien Nos cagamos de risa La verdad Tremendo Pudieron esquiar un poquito ¿No? Resqueamos Sí, sí Con Luchi esqueamos ¿Y qué onda? ¿Bien? Nos cagamos de risa Con Luchi ¿Y salieron? ¿Fueron a preso o no? ¿A preso? Fue re tranqui ¿Eh? A preso es el boliche Que está allá en la base Fuimos a un after ahí o no Claro Ah, sí, sí A preso Eso, sí Igual Zoe la tenía cagando a Luchi ¿Por qué? Porque le hacía levantarse temprano Para ir a esquiar Ah, bueno Sí, sí Soy aplicada Yo con mi familia Me levanto a las seis y media Siete y media Estás subiendo Son los primeros en subir la sextuple Está subiendo Y Luchi no Luchi se quedaba en la cama durmiendo ¿Cómo en las seis y media? ¿Seis y media? Luchi dijo Si ves que no llego Arrancás sin mí Le dijo Luchi Y Luchi tiene cara Que recién se le andaba a dormir No, el último día Me dijo Luchi Amiga, yo no sé Si estoy para ir mañana ¿Se andaba? Claro No No te acordás Lo que pasa Lo que pasa es que te tiene que gustar mucho esquiar Porque si no llega un momento Me encanta Me molesta la nieve Te terminás quemando toda Porque te da la Te quema el reflejo ¿Viste? Es como Te tiene que gustar Y a Zoe le gusta Luchi vuelvo a por ti Por supuesto Ya se tiñó Todo el chat De corazones verdes Como siempre Tú lo hicieras Ay, linda Gracias Lo hice más Escuchame una cosa ¿Te siguen mandando regalos? Sí Los últimos fueron bastante buenos Las amo ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hola, Lulú Contá El resto fue una porquería Romy, aprovecho de decirte ¿Le podés dar los auriculares a Razo? ¿Para qué? Ya se los doy Lo tengo en la camioneta Se me va a acordar Están en la camioneta ¿Y qué hacías vos con los auriculares? No Los dejó mi camioneta Se les cayó Una vez salimos en la brecha Y me acuerdo que la dejamos ahí Sí No me quemé No me quemé No me quemé No, me grabaron una cámara Una cámara De fotografía Tipo las ¿Cómo llaman? ¿Las vintage? La marca Star No, no Una para grabar Bosta 4K Ay, qué lindo Ay, qué lindo Sí Tremenda eso Lo usamos el otro día con Zoe En el stream Escuchá, Luchi ¿Cómo es esto? ¿Cómo estás? Porque vos tenías silla gamer Ibas a ser vivos Y de verdad ¿Estás con tu canal de YouTube Y eso? No, o sea Con mi canal de Twitch Sí Esas semanas fueron Medio complicadas Bueno Yo lo hablé en un programa ahí Que me diagnosticaron Depresión Tuve tipo Unas semanas Bastante jodidas Pero nada Ya estoy bien Estoy Estoy medicada Estoy acompañada Es algo que nunca Me había pasado Ya lo hablé Por eso lo cuento ahora Entonces No puede dedicarle mucho Al stream Pero ahora Como estoy la más Mejor Voy a arrancar Y nada Sí, le estoy metiendo La verdad Sí ¿Dónde lo contaste? Luchi Perdón porque yo no lo sabía En Insiders Fui el otro día Y lo conté Como que me decían ¿Por qué desapareciste tanto? ¿Por qué estás tranquila? Y nada O sea Salgo Pero no puedo tomar alcohol Nada Estoy como bastante más tranquila Pero porque ¿Te habías pasado De sustancias o qué? No, no Cero No Es por un tema Fue emocional Fue algo que se me activó Ahora No lo tenía Yo no era una persona Que Que tomaba pastillas Tipo No era depresiva Ni nada Y bueno Con todo lo que pasó Y ocurrió Se me activó algo Que no tenía activado Ah Ok, ok Sí Igual a mí me pareció Todo demasiado exagerado ¿Estás hablando por el beso No beso con Nico Y qué sé yo? Sí O sea Eso fue lo 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 mínimo Que me afectó Fueron tipo Como una acumulación De cosas Por eso también No sé Mil cosas Igual eran cosas A mí que en casa creaba ¿No? Bien Por la ansiedad Esas cosas Pero estoy mejor Así que nada Vamos arriba ¿Soy? Claro Quiero decir que la gente Hace comentarios Que no sabe cuánto Le puede llegar a afectar Al otro No se da cuenta Y nada Que se cuiden un poco Con las palabras Porque O sea Puede herir muy fuerte A la otra persona Con los comentarios Que dicen Claro Yo creo que la gente Porque te ven la tele Creen que No sé No tenemos sentimientos Que somos distintos Y somos igual No más que uno Tiene por ahí Otra Obviamente está expuesto Pero también Dicen cosas Que duelen un montón No les interesa Igual Yo creo que es la gente Esa típica Que no le importa nada Que vive pendiente De los demás Luchi No le interesa Yo escúchame Yo no lo pude vivir Imagínate Estaba esquivando En Bariloche Arriba del velero Que casi vamos juntos Y todo eso No me enteré de mucho Pero cuando volví Sí Leí un poco ¿Cómo? ¿Fue duro para vos? ¿Fue muy duro para vos? Todo como que se te vino El hate a vos de repente No tanto a Nico Que también había sido parte Sino a vos ¿Te pareció injusto eso? Yo siento que No es culpa de nadie Sino de la sociedad Que es muy machista Las noticias Aparecíamos Flor y yo Todo el día Solas Claro Creo que no fue No es culpa de Nico Para nada Ni de Flor Ni de nadie Es la sociedad Que es muy machista Y siempre las mujeres Van a tener la culpa El típico dicho Chicos, perdón Que te moleste Luchi Pero el típico dicho Ah, el tipo que está Con un montón de minas Es un capo La mina que está Con un montón de tipos Es una puta Es así de real Lamentablemente es así O sea, hay una tercera En discordia o no Como sea La culpa siempre es de la mina El otro no tiene nada que ver A Nico no Por lo que escuché Nada Y todo Luchi, Luchi, Luchi Y el que estaba De última Con una relación O no era Nico Era él Y Luchi tampoco Era amiga de Flor Lo que pasa es que La mujer termina siendo La amenaza De la otra mujer ¿No? Como vos me robaste Algo que era mío En este caso Vos le robaste Se supone a Flor a Nico Como si Nico no decidiera Claro O sea, lo ponen En un lugar de víctima La persona Y de dónde está La responsabilidad Me parece que acá No hablan de culpa No hablan de culpas Sino de responsables Pero igual Viste lo que hablábamos El otro día con Ema Con respecto a esto También que decía Zoe De la gente La gente va a opinar Siempre Sobre cualquier tema O sea, mirá Pampita ahora Las cosas que se está Como fumando ¿Entendés? Que tienen que ver Con su vida privada Y claramente Cuando vos te exponés Y sobre todo A un formato Como Gran Hermano Donde somos parte De la vida Del día a día De las personas En su casa Mostrándonos Tal cual somos Por supuesto Que va a venir Cualquiera a querer opinar Porque Obvio Salteña Lesbiana De mierda Sí Bueno Me cago en risa Lo que me afectaba Era cómo afectaba A mis vínculos Todo eso ¿Entendés? Yo me levantaba No sea a la mañana Y veía La tendencia Que yo era en Twitter Y yo tipo No sabes La ansiedad Que me agarraba Y yo no entendía Por qué Me agarraba Tanta ansiedad Y era porque Yo flashaba Que Mi mamá Mis vínculos Mis amigas Iban a ver eso Y se iban a creer todo Las marcas Los laburos Claro Escucha Era todo ¿Entendés? Se te juntó Todo de golpe Y escúchame Hubo Se dividió Algunos tomaron El bando de unos Otros de otros Eso te jodió ¿Supiste quién era Realmente tu amiga Y quién no? Sí Pero eso no me jodió Nada porque Ahí hablan Mucho más de ellos Que de mí O sea Ahí te das cuenta Quién realmente Era tus amigos Yo si hubiera pasado No hubiera No me hubiera Puesto ningún bando Porque supuestamente Todos eran mis amigos Pero nada Yo creo que es Bueno Es por ellos O sea A mí Hoy no me interesa Tener un vínculo Con ninguna de esas personas Yo estoy re bien Con mis vínculos Con la gente Con Zoe Con Bauti Con Rossi Rossi Zoe re estuvieron Bauti también O sea Y me quedo con Sabri Y ser Porto de 10 Por suerte Tengo los vínculos Que realmente quiero Hasta Furia Furia también Me rapo yo O sea El problema Era con la Vizcachera Sí El problema Era que Ellos tenían conmigo Yo no tenía Ningún problema Con Ellos Pero bueno Porque se hablaba También de que En una Nosotros igual En los Martín Fierro En el Martín Fierro Estuvimos todos juntos Y Y ahí te das cuenta Y yo dije Cómo nos llevamos O sea Literalmente Estábamos en una suite Presidencial Todos juntos Y nos llevamos muy bien Y fue tipo Mira Si hay Twitter Está todo mal Pero realmente En persona Nos llevamos todos bien Y eso me dolió a mí De que Realmente nos llevamos todos bien Y después en Twitter Es otra cosa Andanas Luchi ¿Cuál es hoy por hoy? Te digo Porque nunca te lo pregunté Y tampoco estoy empapado Del tema ¿No? Pero ¿Cuál es tu versión? O sea ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sentís que te equivocaste En algo? ¿Hubieses hecho Algo diferente? Contanos ahora Con un poco de distancia De todo lo que pasó Eh No Ya lo dije Yo me equivoqué Obviamente Creo que es un tema Que igual Prefiero no volver a hablar Porque o sea La pasé mal En serio Yo creo que Flor también La pasó mal Nico también Los tres Yo creo que es un tema Terminado Flor está en la suya Yo la mía Nico también Eh La versión ya la saben todos Eh El O sea Tampoco voy a exponer todo Pero Nada Me equivoqué Y tampoco Que quede claro Que no me quise victimizar En ningún momento O sea Lamentablemente me afectó Como la afectó a Flor Y la afectó a Nico Sí Igual Y hoy por hoy Estás Todo bien con Nico Y todo bien con Flor O nada que ver ¿Cómo es hoy la relación? Con Flor Con Flor sí O sea No volví a hablar nunca Pero Con Flor sí Ella Me trató bien Nunca me trató mal Nunca Sé que hace chistes En programas Volvueses Pero bueno Es cosa de los medios Y eso ni me interesa Porque Nada Yo lo que hago con Flor en privado Está todo bien Y con Nico también O sea Lo veo muy de vez en cuando Porque estamos a mil Pero Sí está todo bien Igual como que te defendió Si yo no No recuerdo mal Él puso Expuso como un chat Donde decía que estaban separados ¿No? Sí Sí No me acuerdo mucho Pero sí Yo creo que sí Escuchame Te preguntan también Bueno No sé En el chat Viste que dicen de todo Te amo Te amo Luchi Fuerza Luchi para adelante Te queremos ver Si no les gusta la misión Actual de este tema Así que te van a Te van a decir Que me preguntes más Sí, sí Pregunta todo Pero yo no te quiero preguntar todo Porque tampoco te quiero preguntar todo Pero dicen Luchi ¿Por qué se dice en Twitter Cuenta haters de Rosy Soe? Por ejemplo No sé qué se refiere Bueno Eso es Ni me doy cuenta Quién sigo O sea Twitter Es una red social Que la uso Mucho Pero a la vez Tipo no interactivo mucho Con las luciérnagas Pero Yo sigo No sé Yo sigo cualquier cuenta Ni me fijo Aparte qué culpa tiene ella De los haters Hacia otras personas Igual me parece Yo le había dicho Gastón a Luchi En su momento Como Dale O sea Tampoco es que se equivocaron ¿Quién nos jugueteó alguna vez? Para mí está muy exagerado Todo el temita este Un chapecito Un piquito No se le niega a nadie No, bueno Yo hoy no comparto Pero es ¿Cómo? No, no, no Yo voy a decir algo A ver Yo voy a decir mi postura Digo Todos tenemos pensamientos diferentes Y está bárbaro tu pensamiento Pero el mío es este Tipo Yo Siendo Flor Yo me enojaría con Nico Por ahí con Luchi no Porque Luchi no es mi amiga Ni nada ¿Entendés? Digo Ahora si ella es una amiga Y está con mi novio Mi chico Obvio sí Pero no está bueno De última Nico Acá siendo un hombre Porque es un hombre ya Digamos No sé bien cómo es Porque supuestamente Hay varias versiones Que estaba separado de Flor Que no estaba Que estaba no sé cuáles Pero si estaba con Flor Primero flaco Dejala Liso No va como un hombre maduro Como un caballero Dejás a la persona Con la que no querés estar Y hacés lo que se te cante Él dijo Virginia Lojete Ahora Si está con alguien Más allá No sea una pareja Una novia Pero estás con alguien Listo flaco Respetala Es mi pensamiento Para mí no Un chapecito Un bestiense No sé Obviamente Pero me parece Que no había nada formal Digo Me parece que no había No sé Tocó de oído No había nada formal Entre Nico y Flor Como para decir Che Tengo confianza Se ve que sí Porque Flor se enojó Y se ve que entre ellos Sí había Bueno eso es lo que Claro Uno como no es almohada Viste Claro Por eso Igual vos Luchi ¿Qué opinás? No No prefiero ni opinar Te juro que por cada cosa Que digo me funan Así que Escuchame mi amor Es verdad Que porque también Estuvo mal Porque había mucha gente Que incentivaba el hate Decían Lo de Lo de que pasó En el gran Rex Por ejemplo ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó ahí? Yo estuve Au En el gran Rex Nada Salí Yo salgo Con mis hermanos Tipo De gran Rex Y nada Me dieron una ronda Sacando fotos Y una chica Me vea Dos patadas Tipo la mierda Ah no Yo no lo conté Nunca Se lo conté Un poco en Twitter No lo que sé si público Porque No quería darle más Releganza al asunto Pero ¿Te dijo algo Cuando te pegó? Te pegó ¿Te dijo algo? Me pegó dos patadas No me doy vuelta Me doy cuenta Como que la reconozco A la chica Sí Te miro Sacarme las fotos Re caliente Tiene unas ganas Tipo de De irme De hecho lo hago Se me desfigura la cara Me voy Y entro a caminar Y la alusión Que estaban ahí Se dieron cuenta Que algo me pasaba Viene y me pregunta Y digo no Con la chica Me pegó dos patadas ¿Qué sé yo? Me doy vuelta Estaba la chica atrás Acá La quería Pero Luchi ¿Qué era lo que te recriminaba? ¿Qué te decía? Me dijeron que era fan de Cata De Cata Ah ok La verdad Qué locura Y me empieza a gritar Por la calle Drogadita Drogadita Bolitas altas ¿Haguna loca? Y todo esto gritándome Y yo tipo Y nada Mis hermanos nos separaron Mis hermanos le dijo La tocás Se llama la policía Alejate un metro Alejate un metro Está el video en Twitter Donde me gritan Y nada De ahí yo me voy Y nada Yo no podía hacer nada O sea Ay qué bien Que yo Me tuve que Y ahí fue cuando Te empezó a tipo Todo a afectar Un poco más Cuando ya se hizo Como real En la vida real Es el hater Que viene Que te pega Es un montón Es un montón Yo le hubiese quedado Trompada Te juro Agarra la tanca No me tenía De caer Trompada No te imaginaba Ay sí Bueno La verdad que viendo Tú yo Yo la verdad Como soy yo Yo No Yo ahora con el pelotudo Este que me chocó ¿Vos estabas Zoe? No yo no estaba Yo me había ido Antes Zoe se había ido Creo a las 10 minutos Literal ¿Y cómo fue el después Luchi? ¿Hablaste nada? ¿Te pudiste sacar la bronca? Las Lucianas Subieron el viernes Y la estracharon Un poco a la chica Pero O sea Me daba una lástima Porque era una chica Con una hija O sea Por al lado Claro Pero me dedicaba Anda roba machos Asalta Algo así No sé qué me decía No está bien Hay cierta gente Que no está bien No, no está bien Y hoy por hoy Bueno Hoy por hoy Ya que todo pasó Que ya está Vos estás mejor Por lo que decís Vas a aparecer más En las redes ¿Y eso? Sí, sí Sí, sí Ahora Y bueno No pude ir a ese pico Porque bueno Estoy Justo te tengo Diciendo los horarios Estoy por cerrar un programa Hacer un programa Sí No puedo decir Lo conocés a la persona No puedo decir por eso ¿Yo lo conozco? Pero Sí, o sea Es un actor Ah, ok, ok Y en un stream de él Y así vamos a hacer Un programa con él Es como un programa de tele No sé si se pasa por stream Creo que por stream Pero O en el Es canal de aire Ah, mira qué bien Luchi ¿Se puede decir en el canal O no? No, ahora no Que lo diga Que lo diga Dale Luchi No es Telefe No es Telefe No es Telefe Es América No Ahí va por pescarte Es el 9 Es el 9 Es el 13 Es el 13 Va a estar en el stream Del 13 No, no No es el más conocido Pero bueno Es un programa No Es el NETV Es el NETV Porque comienza Gran Hermano También Y vamos a ver ahí Si laburamos ahí también Está muy bien Luchi Bien ahí Luchi Luchi, bueno Te aman Te dan todo el apoyo Del mundo Escucha Y hoy por hoy ¿Cómo estás Con la bizcachera? No, bien O sea No tengo relación No hablo Yo no tengo En nada O sea Comenzaron En el día salimos Nos acabamos de risa Después ¿Con quién más? Con Joe Bueno Martín Fierro Todo bien Con Cata Todo bien No hablo No tengo una conversación No No me interesa tampoco Porque Ya tengo mis vínculos Y estoy bien con eso Pero Pero nada Yo soy re buena Soy re compañera Re buena Como que no Si alguna vez Si necesitan algo Voy a estar O sea No me molesta Claro O sea Todo bien Una relación educada Pero no No son amigos No, no Cero Igual ¿Qué? Las bizcacheras Son como Un grupo de terroristas Parece No, porque acá dice Que ahora están En contra de Licha En el chat Están diciendo Que las bizcacheras Se obsesionaron Con Papi Licha Un Papi Licha Me parece Una manga de envidiosas Estas chicas Esta gente Ahora se venían todas Viste Que venga de a una Las bizcachas Mirá Yo te digo una cosa Luchi Relajate Respirá profundo Disfrutá de la vida No se puede hacer nada Con la otra persona La otra persona Siempre va a hablar Porque es gratis hablar Cuando empiecen Si tuviesen que dejar Regalitos Así como los de TikTok Creo que no los dejarían Si sale dinero a hablar Se armarían un par de palabras Luchi ¿Cuáles son tus planes? ¿Por qué me preguntan Acá en el chat Cuando vas a México? Primicia Pero Gastón Ya sabés por qué preguntan Ay, por Olivia Claro La cantante Por la que vino a cantar acá ¿Te acordás que vinieron A cantar acá? Esa Parece la tía que Escucha Y está todo bien Seguís amigado Olivia Sí, remil ¿Fueron a ver Floricienta juntas? No, no Eso está en México Ahora llega el Los principios de octubre Pero no, no Somos amigas Pero vos sí fuiste, ¿no? Yo fui con Jacinta Mi amada Ah, claro Porque vi unos videitos Yo voy a ver a Floricienta también Pero vos eras muy chiquita Cuando estabas Floricienta Yo voy en noviembre Estoy muy feliz Ya quiero llorar Ay, amo Me preparé flores amarillas Para ponerme en el pelo Todo Alto show, eh Mal Qué lindo Es que quienes amamos a Floricienta Cómo no vamos a ir a disfrutarlo Bueno, Luchi A ver cuándo te venís acá Presencial, eh Bueno, la semana que viene Podemos arreglar Vamos a ver ahí Dale, mi amor Muchísimas gracias por la videollamada Gracias a ustedes Éxitos, Luchi Un beso Chau, Luchi Nos vemos Chau, chau, mi amor Chau, chau Chau, chau, mi amor Chau, chau, chau Chau, chau, chau Pobrecita Se comió Se comió Se comió Es difícil ver una amiga así en ese estado Y que me cuente las cosas por las que pasó Es horrible Nada O sea, prefiero no hablar tanto igual Porque es tema de ella y de su vida Y voy a exponer yo su vida Pero nada, es feo Pero escúchame ¿Vos con las bizcachas todo bien? Sí ¿O ni? No, no, o sea Sí, todo bien Te he hecho un huevo Sí que respiran Sí que respiran Y ahora Están todos vivos Escuchan Bueno, vamos a Tenemos audios de la gente Vamos a empezar a escuchar A ver qué nos dicen A ver Cuando quieras Tírate alguno Tírate un paso Buenas, buenas, chicos Buenas Como siempre Excelente programa Quería dejarle un saludo muy grande A Gastón Para mí El mejor jugador Lejos de toda la temporada Como siempre con esa facha Un saludo muy grande A Damián De parte de la bandeja Vamos a la bandeja Sigan así Soy jengibre de Lomas de Zamora Saludos El chenchi Saludos para vos jengibre Gracias A ver otro No, no, no Podemos hablar De lo Hermoso Que le queda El morocho A Romina No, no, no Cada día más enamorada Romi Me tenés Te quedas muy hermoso La verdad Cada día más linda Te mando un beso Le mando un beso a Lau Camisol Nati Gire De parte de Cami O sea Somos las chicas De firmame las tetas Te amamos mucho Y ojalá algún día Me firmes las tetas Y se me tatúo tu firma Mientras tanto Mientras tanto Tengo cagada Sabía que habías hecho esta billeteada Bueno, escuchen Vamos a hablar del desayuno Porque Kazan Krem Mejora todos nuestros desayunos Miren que rico Los que nos mandaron Tenemos tiempo Como nosotros no tenemos tiempo Para desayunar De esta manera tan simple Comemos rico y saludable Con un nuevo Kazan Krem Light Sin sellos Es indiscutiblemente El queso crema De todas las comidas ¿Por qué? Por su cremosidad Como Sirve para cualquier comida Y además tiene 70% menos de grasas 45% menos de calorías Sin sal agregada Y lo más importante Chicos Miren lo que es El envase no tiene Absolutamente Ni un sello Porque es mega Recontra Light Así que la mejor forma De desayunar Liviano y rico Recordá Kazan Krem Kazan Krem Muchísimas gracias Kazan Krem Por este hermoso Bueno Mientras Por el desayuno Mientras Romy Estás limpiando Estaba riendo No sabía que hacías eso Lo hubieses tirado acá ¿Dónde? Acá No Mira dentro de tus coos Escuchen ¿Saben quién? ¿Se acuerdan de Tamara Paganini? Por supuesto Bueno La ex que H Publicó en su Instagram La vuelta al boliche Y parece que se La se viralizó A ver Vamos a verla ¿Qué hizo Tamara? La confesión en vivo De Tamara Paganini Pasada de copa ¡Epa! Tamara Generó polémica La ex Gran Hermano Publicó un video En sus redes Donde se ve un poco Pasada de copa Donde afirma Donde afirma que Transó a la mitad Del boliche A ver ¡Esa! 4.59 de la mañana Volviendo de mamita a bar Bien Todo bien Todo bien Como siempre Mamita a bar Pero Nota mental Nota mental No debo transar No debo transarme A la mitad Del boliche No Tamara O sea No Mental No debo transarme A la mitad Del boliche Ay Tengo que de piso No Tamara Se asignan las puertas Del ascensor ¿Qué le pasa boludo? Nunca paró Pegó el pernet Las puertas tienen que parar Cuando hay un ser humano En el medio ¿Qué le pasa? Bueno Ahí teníamos A Tamara Que claro Viste Siempre volver del boliche Y el teléfono No se lleva También No No Y las redes sociales Claro ¿Les ha pasado? Sí Es decir Apenas se despierta Tener que borrar historias Ay no Me muero Me muero No No Si he mandado Algún que otro mensaje Medio melancólico Con unas copitas de más Alguna cosita Pero Que después digo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hice? Cuando te pones en pedo ¿Le mandas un mensaje A Jonathan? Un jueguito ¿A Johnny? No No En ese momento no ¿A Mariela Montero? No No Hubiese sido más osada Y puteaba a alguien No Hubiese puteado a alguien Yo me pongo muy cariñosa Con alcohol ¿En serio? ¿Le mandás a tu novio? Sí, obvio No sé Me sube el cariño Me sube el cariño ¿A vos te pasó ¿A vos te pasó Dami? De tener que borrar historias Al otro día Sí, sí Yo me mando cagado Me pongo en pedo Subo historias Y digo el otro día Las borro al toque ¿Viste? Hay que subir en el boliche No, no No hay que subir Yo lo aprendí ahora Claro, mejores amigos Pero ¿Cuántos tenés? 10, ¿no? Manu No, tengo como 150 Ah, un montón Pero son conocidos Son amigos Ah, ok ¿A vos te pasó Romy alguna vez? Perdón, ¿qué? ¿Qué te pasó? No, no, perdón No firmó las notas Ni nada Nada, hoy había que entregar todo Y estoy viendo cómo puedo hacer O si no se pierde el viaje ¿Qué es lo que tenés que entregar? Y todo el tema de la documentación Y firmado por el padre La autorización Pero como él no firmó Nada, estoy como Ahí con problemas ¿Y por qué no firmó? ¿Vos se lo mandaste los papeles? No, no, no Porque no, no No viene No vino Entonces no Necesito así la firma de él Y una nota O si no Una foto que firme Y otra foto, así Bueno, dejámoslo Bueno, pero te pasó Escuchame ¿Te pasó alguna vez Una jodita Mientras te comías al primo O a Nachito De hacerte una historia Después de tener que borrarla? No, chico ¿Nunca subiste historias Que el otro día Te tuviste que borrar? No, yo no Siempre consciente, Romy Siempre consciente Pará, mismo Los chicos me dicen, eh Mirá que los chicos me dicen Yo puedo estar recontramamada Sí Pero estoy cuidándolos a todos Que ninguno dice Chicos, ¿cómo hacemos para estar así? Yo soy recontraconsciente De lo que hago, chicos Me pongo alegre Y hablo más de lo que hablo Nada más que eso Claro, sí Bueno, entonces Zoe con su novio Nos contó Que también estuvieron En Viva el amor ¿Puede ser? Ah, sí Estuvo muy divertida Esa entrevista Me encantó Zoe estuvo con su novio En Viva el amor Y la pareja Contó todo en este ciclo De entrevistas en Infobae Tenemos imagen Y mirá Ay, yo no lo vi igual Mirás Hola, soy Manuel Y estamos juntos Hace 11 meses Hola, mi amor Hola ¿Estás listo? Sí, ¿vos? Sí Bueno, que diga el amor Que diga el amor ¿En qué momento dijiste Que soy el amor de tu vida? Uy, qué difícil Dejá de pensar Viste, yo te dije Que los hombres Se dan cuenta De los 15 minutos Y te va a gustar la chica Pará ¿En los 15 minutos dijiste eso? Es una forma de decir Creo que fue la primera vez Que te llevé a casa ¿Estás vestido? A través de mi familia Y a Ámbar ¿Por qué sabes? ¿Qué? ¿Por qué sabes? Nada, porque lo sentí Ahí te das cuenta Las cosas Nada, te sentí distinto Y estuvo lindo ¿Y qué llevamos? ¿Un mes ya? Sí, un mes por ahí Un mes Pero re poco tiempo ¿Y qué tiene que ver? Uno lo siente Así ¿Vos por qué tardás más En sentir las cosas por ahí? ¿Vos cuándo te diste cuenta Que yo era el amor de tu vida? O si lo soy Eh... Me vas a caer Si lo soy ¿En serio? Sí Ahí va Tardaste un tiempito ¿Cuántos fueron? Como 6 meses? 7 meses No, bueno, pará Porque eran 3 afuera Y como 5 o 6 adentro 2 afuera Y como 5 o 6 adentro Bueno, está bien Y cuando salí de la casa Me di cuenta más de las cosas Vamos a tener que hablar después de esto ¿Qué tema nunca podés hablar conmigo? Ninguno Puedo hablar de todo con vos Creo que sí No sé De las compras Por ahí Es verdad, me reta mucho Porque estoy muy confusiva con las compras Porque gastas mucho Y no ahorras Pero siempre te digo lo que me compro Sí, es verdad ¿Por qué decís que gasto de todo? Porque te aburrís Y te vas a comprar ropa Por ejemplo En vez de, no sé Estás aburrida Y te vas a tomar un café No Vas y te compras ropa De compulsiva Porque tenés un montón de ropa Y nada Te compras cosas que ya tenés A ver Bueno, la plata está por gastar O nos vamos de viaje Nos vamos de viaje Y aparecen cosas nuevas en la valeja Que le tenés que sacar la etiqueta Volvé, por favor Volvé Se te dice que estaba nervioso Chicos ¿Qué? Estaban nerviosos Sí, obvio, estaba muy nerviosa O sea, yo no tan nerviosa Pero él sí A mí me cuesta mucho ahorrar en pesos Sí Los dólares no los toco Pero los pesos me cuesta un montón Bueno, compra dólares Y ahorra en dólares Te cuesta ahorrar en pesos ¿Y a qué cueva vas? ¿Dónde compras los dólares? Nada No se puede decir ¿Sabés lo que es un aguinaldo? Sí ¿Cuántas veces se cobra el año? Dos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bueno Igual que mí No, porque me dijo el cordobés Dijo, preguntale lo que es un aguinaldo La otra vez no sé qué No sabía qué era Porque en la casa Estábamos hablando del aguinaldo No sé qué Yo no sabía lo que era Y pregunté qué era Y salió como un... Pero para, posta Nunca laburaste Entonces ¡Ay, tío! ¡La vamos a sol! Es que es muy chiquita Es normal, digo, en estos tiempos Que suceda ¿Soy, qué edad tenés? 21 ¡Ay, sí! Cumplí a 21 en la casa No, está bien Chicos, hay gente que sale de la foto a los 25 Y tampoco Por eso Tiene suerte de... Te exigen mucho Igual qué lindo aburrirse e irse de compra Yo si me aburro me tengo que ir a tomar un mate a la plaza ¿Cuáles son tus marcas preferidas? Son María Cher ¿De Argentina? Sí Me encanta mucho Heidi Clare Sadig Pero no son argentinas Heidi Clare es argentina Sadig no Pero me gusta mucho ¿Qué sé yo? Cosiucco me encanta Cosiucco Y hasta ahí No, no, vos sos viajadas I'm not dead María Cher Jamín Che Bartes Para vos es muy señora eso Es muy señora Para mí me encanta ropa súper delicada Pero para mí es muy señora Ok Mi madre se compra ahí Guanama Guanama es linda Guanama me encanta Está buena Después la hostia La hostia La hostia Osira también es linda Sí A mí me gusta la de Bellaneda La de Flores Claro La salada Y la de Mundo Y la de Burro La de Eleven La de Eleven La de Eleven Eleven está buenísima Tucci Tucci Tarkani Sofía Tarkani Tucci No, no Tucci 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 No sé lo que es Grupo de Cire El grupo de Cire El conjunto de Cire No sé de lo que están hablando Excuse me No lo puedo creer Saben ahí en producción que es Que tampoco Que gente de mierda Yo tengo 38 Grupo de Cire ¿Qué es eso? ¿En serio Gastón? El conjunto No lo usaste En vez de jogging de Cire No sé lo que es de Cire Jogging sí Es como una tipo tela de avión Pero no brillosa Arrugadita Ah, pará Como los conjuntos de los 80 Claro Esos deportivos Sabía que se llamaban de Cire Ya, la tela es Cire Con colores fluos Pensé que era tela de avión Yo soy del 89 Y me tocó Dale Gastón Yo soy del 85 El martes lo traigo Traigo el conjunto El otro día aprendí lo que es Batik también Batik Ah, el de así El chorreado El manchado Batik es eso Viste cuando estaban medio en los 70 Que usaban los hippies Como con lavandina Descolonado Que atás un nudito Yo tenía otro nombre con esto O anilina Le ponés con anilina Tenía otro nombre Ahora se dice intervenido Yo soy el único que se acuerda De las chapitas de los jeans motor oil Por ejemplo ¿Qué es eso? Bueno, sí Creo que no llegué a tanto No llegaron A charro tampoco llegaron No, no a charro no Tubes tampoco Y handy tampoco ¿Qué es eso? Soy un abuelo Soy un abuelo ¿Qué edad tenés? El azul 46 Bueno, tampoco Muy bien Te revieron No, tenés el favor No, tenés todo el pelo Te lo juro Tenés todo el pelo, querido Está perfecto Pentejo, mi amor Mirá El pelo 38, 39 Con una locura Hay gente de 30 Que no tiene pelo ya A toda parte sos rubio Sos blanco No tenés una puta arruga No La gente blanca Se arruina más fácil Tenés pelo No estoy hecho concha Pero imaginate cuando estoy bien Escuchamos Ay, bueno, basta El nevado Sí, sí Nevado se llama Es verdad Nevado Nevado Bueno Bueno Momento retro Para eso no está Alfa Y tenemos que ¿El nevado qué? No, no Chiste Salió ¿Qué pasó? Chiste el nevado Dale, poneme la música Qué gente rancia Esta gente de la producción Te lleva por el camino del mal Qué mal pensado Yo me acordé del helado El nevado O no, el chocolate El bisnique Decís vos Bisnique nevado El chocolate Qué rico Romy, ¿qué marca usa? ¿Cómo le gusta? ¿Yo qué marca uso? ¿Paskornu? Sí, me ha vestido Hermosa ropa Qué linda La he visto Las chicas de maníaca Hay una marca de jeans Que es buenísimo Que te lo hacen a medida Todo Que estoy usando Mucho esta ropa A vos te veo muy Escaparelli, ¿no? ¿Eh? Muy Escaparelli te veo ¿Qué sería? Te amo Muy luego Te veo también Te veo con un look Medio valenciaga ¿O no? Valenciaga Mucho Yo no soy mucho Chicos de la ropa Ni nada Yo estoy más tranqui Pero sí No, últimamente Antes era muy hincha Pelota con la ropa Con las marcas Y eso Hoy no, ya me relajé No sé cómo antes Antes era todo No es Yo de verdad Soy de Feria Americana Amo la Feria Americana Conchigo Siempre quise ir a una Feria Americana Cuando quieras ¿Eh? Está lleno Sí Ay, acá Ay, hace eso Y hace contenido De que vas a un vintage Y te probás Y lo pasamos Están buenas las ropas De los vintage Re Pero aparte hay cosas de marca Que son de, no sé De los 80 Hasta de los 70 Y más abajo también Digo, hay un montón de cosas Y todo vuelve ¿Viste? Como la moda vuelve La moda siempre vuelve Siempre se recircó Chicos Tenemos conectado A el Susano del Momento La figura estelar de Telefe Que la rompe en el programa Más exitoso El señor Licha ¿Cómo la va papi Licha? Anda guacho Hola Gastón ¿Cómo andan? ¿Dami, Zoe? Gracias Licha ¿Romi Morocha? Hola ¿Te gusta? Me gusta Mira, te queda muy lindo Gracias, también Te quiero Me gusta Me gusta Lindo, lindo Cambio de look Metiste Gracias Ustedes están re potros Y yo todo croto así Mirá sos tú Licha ¿Qué te haces? No te hagas No te hagas papi Licha Estás flotado Con esos músculos ahí Ya está Ya decoraste el ambiente ¿Estás con Mili Licha? Ahora tengo que comer Y irme a entrenar ¿Estás ahí con Mili? ¿Cómo, Cito? ¿Estás ahí con Mili? No, se fue hace un ratito Se fue hace un ratito Entrenamos juntos a la mañana Y yo ahora voy a almorzar Y me tengo que ir a boxeo Y después ya me tengo que ir Para Capital Este día largo Estás a full Licha Bien ahí Escuchame Licha ¿Te sentís chongo? La verdad La verdad Me siento chongo ¿Qué pregunta? Definí chongo Como Como vos Como Masculino Como De los Los pibes Del asado Sí Sí 100% Macho, macho El macho Tu vida es eso Tu vida es eso El gimnasio El gimnasio y los pelos Me gusta Me gusta entrenar Me gusta estar con mis amigos Comer asado No soy de salir Pero Soy Soy eso Soy Muy amiguero Escuchame Papilicha Está loquita ¿Está loquita a Mili Con esto de Susana La deben volver loca o no? ¿Cómo le está manejando? Los celos con la azul Una pequeña Una pequeña crisis Al principio Porque Correcto Comentarios malintencionados Hay siempre Y Todo el mundo decía Bueno ¿Qué habrá hecho Licha Para Que le den esa oportunidad? Ay mirá que bueno Qué bueno digo Licha Que hayas traído eso Porque siempre pasa Con las mujeres Así que vos te volteaste A Susana Se puede decir Que te volteaste Ídolo Ídolo Osito No solamente a Susana Sino que a todos Los productores A la hija también A la hija Pero para A ella le A todo el mundo Porque es imposible Que me den trabajo Si no Si no te cogiste a alguien Dicen Qué bueno Escuchame una cosa Exactamente Y a ella ¿A ella le afectó esto? Porque capaz no se lo cree Pero le afecta El que dirán Qué sé yo Cómo lo maneja No Lo que le pasa Es que Obvio que Son tantos Los mensajes Que recibe Y tanta mala onda A veces Más que nada A través de Twitter Porque después En redes En Instagram Y eso no Pero Ella confía en mí La relación está mejor Que nunca Pero bueno Imaginate que Todo el mundo De repente Le mande mensajes O le digan Estas cosas No está bueno No, no está bueno Para nada Pero bueno Ya pasó ese momento ¿Cómo fue TV? ¿Estabas nervioso En ese primer programa De Susana? Estaba re cagado Sí Sí Es verdad que te querían Unos nervios Es verdad que te querían Hacer cortar el pelo Y pudiste no hacerlo Eso que escuché Un buen rodentro No, no, no O sea Todos se quedaron medio Que no entendían nada Por el comentario del pelo Y Y nada Quedó ahí Quedó ahí Quedó solamente Y yo dije Che Me van a hacer cortar el pelo Y Y mi novia un poco Se infartó Que no sea cosa Que pierda la fuerza Como Sansón Cuando se cortaron el pelo Igual Igual déjame decirle algo A Mili Mili hubieses estado Más Hubieses tenido que estar Más preocupada Si La Elicha agarraba a Susana Con un par de años menos Porque yo creo que Lo hubiese Susana Te hubiese querido Entrar con todo Es una linda Muy linda mujer Susana Chicos Es una diosa Es Regia Yo no puedo creer Como si la banca En tacos Te juro Y aparte Yo estaba re nervioso Hasta que la conocí ahí Claro Y la verdad Que me bajó Una tranquilidad Es súper espontánea Es muy divertida Y es como que Todo el mundo te dice Bueno saludá a Susana Y tenés cuidado Y no hagas esto No hagas lo otro Y de repente La mina Se larga a hablar Y es recontra copada Es verdad Que el otro Susana Te tiró onda Esa Dani no Te la echaste a Dani Te la echaste a Dani 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 Sandra Che Licha Estuviste alguna vez Hubo casi insabona Con Dani Alguna vez Licha Estuviste con una señora mayor De no sé Más 50 No Más 50 no Más 60 Digo a ver si tiene oportunidad Susana No Ninguna mujer tiene oportunidad Porque yo estoy con Mili Así que no Mira más linda del mundo Que no Qué lindo No Fuera de joda Licha Más allá del chiste Porque esto es chiste Mili Te queremos Pero Pero se te ve Y se te nota eso Digo En ningún momento Salió ninguna noticia tuya De que se te vio De que se rumoreó Más allá De los comentarios malintencionados Se te nota en la mirada Digo yo Los veo en sus redes sociales Y hay miradas que dicen Más que mil palabras Al dicho Escuchaste Anótenlo Bueno Es Es muy lindo lo que decís Sosito en serio Porque Yo la verdad Ella fue el cable a tierra Que yo necesitaba Cuando salí de la casa Y cuando te encontrás Con todo este mundo nuevo Yo lo que siempre digo es Dentro de todo ese quilombo A mí el momento de paz Y el único momento En el cual yo no pienso En otra cosa Es cuando estoy con ella Te puedo destacar algo Esa paz mental Para mí no la negocio con nada Yo quiero destacar algo De Licha Que no les pasó Se mojaron todas Acarichas Son todo lo que todas quieren Nos encanta escuchar Nos encanta que digas esto Y aparte nada Destacar esto de vos Porque hay muchas parejas Hay muchos que entraron en pareja Y afuera los confunde Chao Te dejo Se van con otros Y vos la verdad Lo que hiciste es tremendo Porque no te comió la fama No te comió todas las minas Que te buscaron Seguiste ahí firme con tu mujer Con tu novia La verdad que eso es un montón Vale un montón Y nada Resaltarlo Porque ninguno hizo eso Lo que hizo la mayoría No voy a decir Todos se terminaron separando Es que de verdad Como dice Licha Se necesita un cable a tierra Puede ser tu familia Puede ser tu familia Tu pareja Tus amigos Pero algo que te diga Che mirá que esta es la realidad Y te hace bien a vos Te nutre como persona No y quiero decir algo Porque no todas las mujeres Se bancan Y hablo por mí en este caso Un tipo como Licha Digo Sergio mi pareja Es un romántico Yo le digo Te juro que sos un príncipe encantador Se lo ve romántico De verdad Y a veces a mí me cuesta Viste como Dejarte querer tanto Digo cuesta Y uno está aprendiendo Y quiere aprender Pero se te nota eso Y te aplaudo Y aparte también A Mili Hay que bancársela Licha ¿Puedo decir algo De Mili Que hay que también bancársela Porque la mina La verdad que te acompaña Esta Porque un tipo Estar hoy Al lado tuyo Lo entendés Digo una mujer Estar Que sabés Que están todas las minas atrás Que te escriben Que esto La verdad que también De ella También hay que aplaudirla Hay que bancársela Ella me da mi lugar Entiende que hay muchas veces Que yo hago Bromas Cuando voy a un programa O cuando Con ese juego De seducción No sé El otro día Por ejemplo Fui a la peña del Morphe Hacíamos esos chistes Con Lizzy Pero se entiende Que es Como que es un juego Como que no No hay nada real Yo confío 100% En ello Porque A ver Yo ayer se lo contaba Fuimos a cenar Y le decía A Mili Es la primera vez En mi vida Que yo me encuentro Teniendo Esos celos O miedo en realidad Porque digo Hoy estoy tan feliz Con todo lo que me está pasando Que un poco de miedo tengo Porque Es como Uno siempre tiende a esperar De que cuando todo está bien Algo malo va a pasar Claro Ah claro Tenés Menos con ella Menos con ella Con ella Con ella me pasa De que De que puedo ser Si tengo celos Se los expreso en el momento Si tengo inseguridades O si me siento vulnerable Se lo digo Y si me joden Que soy pollerudo Me cago de risa Y digo Sí Sin recontra Pollerudo Aparte es hermosa Mili también Tiene un lomazo Y es hermosa Es una mujer hermosa Mucha papilicha ¿Cómo está tu relación Con tu mujer Con tu señora Mujer virtual De los programas La señora furia Que se casaron Acá en Cépico Hablas No hablas Ah Bueno Mi señora esposa Tenemos un asado El domingo Voy a Este domingo Nos juntamos Vamos a comer En lo de la chula Y vamos a comer Con Julia No Tengo muy buena onda Hablo No te digo que hablo siempre Pero hablo una vez por semana Y Y yo me llevo muy bien Ella me tiró Muy buena onda Cuando fue el programa De Susana Muy buena onda Te tiró Sí Yo siempre valoro Que ella siempre Podrá La gente le podrá decir Lo que sea Pero ella con sus compañeros Siempre le desea Lo mejor a todos Sí Bueno Eso te quería preguntar Porque no todos tus compañeros Te desearon lo mejor Como andará visto Pero bueno Vos siempre muy respetuoso ¿Por qué te parece Que hay gente Que como No sé si envidia Pero cómo Cómo se dice Los que te tiraron Mala onda Envidia Envidia No sé si la palabra Es envidia Creo que lo que buscan Es Como quizás yo Hoy tengo esa exposición Por el programa Buscan generar Controversia o quilombo A través de una pelea Y esperan que yo le responda Sí Y a mí Quilombo no me gusta ¿Se cuelgan de tus pectorales? ¿Se puede decir? ¿Se cuelgan de tus pechugas? No No Ni en pedo Igual Igual a ver Todos pueden brillar por sí mismos Sí Igual todos digo Cada uno se hace su camino ¿No? Al andar Pero Hay alguna cosita de No sé Yo no creo en la envidia sana Pero esta cosa de Che mirá que bueno ¿No? Mirá ¿Por qué no me llamaron a mí? Que a lo mejor también podía dar Susano No sé Hay varios que podrían dar Susano No como el Papi Licha Pero a lo mejor digo Esta cosita de La puta madre ¿Por qué a mí no me tocó? El paisa No bueno El paisa Te lo pido El paisa El paisa Susano es bueno No, pero qué sé yo Un Mauro ¿Un Mauro no te da a Susano a vos? ¿No te da si? ¿O se pasó? Sí Puede ser ¿Ha pasado de Susano? Nico Nico Claro Digo Hay un par que podrían Porque hasta vos te debes De haber sorprendido Esta propuesta Licha Fue ¿Pegaste un laburazo de repente? ¿Así o no? Sí La verdad que Para mí Acompañar a Susana En su vuelta a la televisión Fue increíble Estoy muy contento Y aparte de esto De estar De la sensación de pertenencia Que tengo cuando voy a Telefe Que antes me pasaba Que yo iba como un participante Del reality Entonces también tenés Un limitante de Vos sos participante No sos de producción Hasta acá podés entrar Esto lo podés saber Esto no Claro Y hoy voy Y me siento en mi casa O sea Es mi lugar de trabajo Claro Qué lindo eso Y No, no A mí Yo siempre donde trabajé Siempre me puse la camiseta Y lo disfruté mucho Cuando trabajé en banco Cuando trabajé en real estate Y hoy Ir a Telefe Me siento Como en mi casa La verdad Estoy muy feliz Muy feliz Felicidad Licha Escucha Licha ¿Cómo es este domingo ¿También vas todos los domingos? Sí, vamos todos los domingos Y hay veces que hay que Bueno, esta semana Fuimos dos veces Que tuvimos que hacer Ensayos y grabaciones Pero hay días que son largos Hay días que El otro día estuvimos Desde las 11 Hasta las 9 de la noche ¿En serio? ¿Y por qué vos? No, todo Yo, Dani El otro Susano Que me ayuda un montón ¿Hay camarín para Susanos? No, no Hay camarín para Susanos Hablan de Hablan de los partidos de fútbol ¿Qué se habla en un camarín de Susanos? La previa Susana Y bueno Somos los dos bosteros Somos los dos hinchas de boca Tenemos una edad bastante parecida Dani tiene 38 Y es un chabón de barrio Yo la verdad que al toque Pegué buena onda Es un pibe que Que tiene su negocio Que se rompe el orto laburando Y bueno, nada Yo a mí Creo que se merece también Aprovechar esta exposición Porque Él cuando hizo el último programa Fue en 2018 Que las redes no son Lo que son hoy en día Claro Entonces Trato de Bueno Que nos ayudemos mutuamente Porque conmigo Se portó increíble Sí Sí, sí Eso dicen que es bueno Bueno, Licha Muchísimas gracias Por esta conversación Seguí entrenando Seguí generando Todo lo que generas Y tirando buena onda Que no te metés con nadie Y eso está muy bueno Sí, fotones Fotones Los quiero mucho a todos Les mando un beso grande Están hermosos todos Ay, gracias Licha Me encantó Y bueno A ver Gastón Cuando me invitas al piso Cuando qué Ahora qué Dale, boludo Ahora hay que pedir permiso En Telefe Me vas a decir Me vas a ir a hablar Gracias querido Chao Licha Es muy bueno Les mando un beso grande Los quiero Besos a Mili Chao Buen fin de Buen fin de Bueno, ahí pasaba Licha Vamos con audio Tenemos Hola chicos Buen día ¿Cómo están? Me encanta verlos a todos juntos Besitos Feliz primer mes Denu Bauti Los amamos Así Quisiéramos verlos siempre Juntos Todos Feliz primer mes Quiero un montón A todos los que están en la mesa Y los dos que faltan Besitos Besitos Un beso para todos los baunices Es verdad que hoy me jodieron Todo Twitter Diciéndome que estaba Que hoy era el cumplemes de ellos De Bauti y de Denise Qué nuevitos Mi amor Pero por qué un cumplemes ahora No salen hace más Capaz que oficializaron Afuera Bueno chicos Les quería recomendar algo Porque Now Es tu nueva radio 97.9 Ahora es Now Mira Ahora es Now Tu nueva radio 97.9 FM Actualidad Más música Muy pronto Un nuevo punto de vista 979now.com Vamos con Zoe Zoe los planes ¿Dónde es un próximo viaje Zoe? ¿Ya está planeando? ¿O no? ¿Es de la playa Zoe? ¿O es más de la montaña De la esquina? ¿O de las dos cosas? Nada, la esquina Ya pasó la temporada Tengo planes ¿Pero te gusta? ¿O lo hiciste esta vez como...? No, me encanta Ah, por eso Sí, es mi deporte favorito Tengo viajes planeados Pero no oficiales Así que No podés decirlo ¿Pero con familia O con chonguismo? No, no Tengo con familia Con amigos Qué lindo Qué bien Qué bueno ¿Te gusta la playa? Me encanta Sí Escúchame, ¿Oso? A las toninas capaz que ¿Oso depende mucho también De que le den vacaciones a Serge? A Serge No, bueno, claro Ya está complicado Pero siempre está la posibilidad A mí me gusta Cuando me puedo escapar Mar del Plata Es mi lugar favorito Ahora hay un fin de largo en octubre ¿Vos sos pudiente? No, ¿de qué? ¿Pudiente de qué? No me llama ni el casita Si hay algún casita Hubo un momento que tenía Te voy a conseguir uno Hubo un momento que yo me acuerdo Que usted tenía mucho Yo no Será otro oso No, su pareja el oso Ah, el oso Él era pudiente Sí, pero yo siempre fui la costurera Que dio el mal paso Bien, bien Viste como Siempre no Me gusta eso No aprendió de su amiga Griselda Usted No, bueno Pero Gris es muy trabajadora Sí, también Sí, es muy trabajadora Trabajan juntos Ella guiona Escribe películas ¿Él quién es? El novio de Gris José Sicala ¿El marido? Sí Ah José Sicala De Machado Sicala Ahora están por hacer su quinta película Están a full con las películas ¿No son fotógrafos? Claro Machado es fotógrafo Y Sicala eran fotógrafos Son socios Pero José hace cuatro años José Sicala se dedicó más a lo que es el cine Y están filmando su quinta película Bueno, estábamos hablando de Griselda Que formó parte de tu gran hermano Claro, Griselda Sánchez La Mendozina Es marianela Claro Escucha, y Dami ¿Qué anda? ¿Sigue poniéndose tatuajes? Sí Yo, bueno Hablando del veranito Quiero llegar al verano todo tatuado ¿En serio? Sí, sí Ya voy por partes ¿Pagás todos los tatuajes? La mitad Ah La mitad sí, la mitad los pago La mitad no Paga la tinta Sí, los consumo No es un... A ver No, no Lo estoy llenando Bueno, hay que seguir Como de fantasía, ¿qué es? ¿Cuál? ¿Este qué es? ¿Un ángel? Este acá es mi tío que falleció hace poquito ¿Pero tiene alas o no? Tiene alas, obviamente La blanca, la negra, el bien y el mal Bueno, es todo parte de lo que me fue... Un sol No me gusta tatuarme cosas que digamos que... Que no tienen significado Que me gustó esto, pero tatúo, no Tiene que ser algo que me marque en mi vida Por ejemplo, mi familia ¿Para dónde es el ojo de Grano Hermano? Este es el ojo de Grano Hermano A verlo Este es el sol, acá tengo la luna Que el cáncer es mi signo Tengo el cangrejo por ahí escondido Y más arriba, acá, ¿qué tenés ahí? Acá tengo un ave fénix Que parece retumbero Parece mil sencana ¿Es por Harry Potter? El ave fónex de Dumbledore No, me lo voy a arreglar todo No, el ave fénix es el ave que, bueno Que me representa Exactamente, después de tantos tropiezos Uno vuelve a renacer siempre Y aprende sus errores A veces Tengo, a veces Después tengo acá, por ejemplo A veces, otros seguimos tropiezos Dami, el de Grano Hermano ¿Es el de la tinta que brilla en la oscuridad o no? Este no brilla en la oscuridad, no Qué impresión Hay algunos que sí ¿En serio? Está bueno eso, loco Bueno, voy a averiguar Voy a averiguarlo, ¿lo lo imaginás? La oscuridad Igual te vas a tatuar la cara a lo duco No, la cara no Pero hasta el cuello me gustaría llevar No, cara no Sí, cara no tocaría Cara no tocaría Pero cuello ¿Y el todo llega cuando fue? Este fue en 2018 ¿Oso tiene? Tengo toda la espalda tatuada así ¡Mala mía! Me encanta Esa que cuando te están Ah, sí Un mundo a unos cerezos el paisaje Se pueden ir viendo Amor, viste que es él, ¿no? Él es el que Yo no quiero hablar de la vida privada Y él me incita ¿No le gusta Sergio que hablen? Sí, no es el problema Pero no, sí, todo un cerezo Lo que pasa es que un cerezo Que me arreglé otra cosa Nunca me entendieron el concepto Cuando era más chica Y me hicieron unos pájaros ¿Tenés un cerezo atrás? Tengo todo un cerezo ahora Sí Todo el árbol, viste ¿Duele? Decime la verdad Sí, duele, obvio ¿Sí? Y sí ¿Soy? ¿Tiene? Tengo un momento que se te pasa Tengo uno que es mi perrito que falleció A mí no me gustan los tutores ¿No te gustan? Me hice esto para recordarlo Y tenerlo acá toda la vida Pero no me gustan ¿Dolió? ¿Cuándo murió el perrito? ¿2021? Ay, mi amor Yo también tengo acá mi perrito Por ahí, ya se olvidó Vos te tendrás que ver Está toda la fecha Sí, ya se olvidó No, creo que fue fines de 2020 2021, por ahí Ahí me vivió 20 años mi perra Era como mi hermanita Literal, yo tengo 29 De los 9 años 20 años No, es una banda Es una banda Y era inmortal mi perra Solo te piden que lo muestres ahí a cámara Mirá Miren el tatuaje de Soy del perrito ¿Qué dice? Caspian es el nombre Caspian Caspian Es el nombre del perrito Y te preguntan ¿Cómo te llevas con Cata? Bien Bien Dice que está todo bien Le dijo a un medio Que le chupaba un huevo Recién en el chat Decían que Cata En su stream En el que estrenó ahora Te lo pido por favor Están diciendo Que criticó a Papi Licha Y que Virginia la frenó No sé qué habrá pasado ¿Cómo le gusta Hablar a esa muchacha? No, bueno Basta, por favor Mantengamos Ahora se hace Mirá Oso La puta Que te parió Oso Oso No, pero tenés Escuchame Tenés otro abajo del brazo De abajo de la teta Y otro La costilla Sí, somos todas las mujeres De mi familia Las que más nos amamos Porque si me tengo que poner a todas Como un montón ¿Cómo? ¿Con un circulito por cada mujer? Son corazoncitos Y yo estoy segunda Porque nací segunda De todas las que nos tatuamos Son como brujas Somos un poco arpías Como un aquelarre ¿No? Sí, somos el aquelarre Somos el aquelarre Sí, tengo Este fue el primero que me hice A ver, muestre Es una lunita Que yo dije La luna representa a mi mamá Y el humo mi papá muerto ¿Viste? Como el espíritu No, lo dije después Porque dije Ay, no me tatuó a mi viejo Puede ser el humo ¿Esa foto se la hizo Cicala? No Esa foto sí Son del estudio Machado Cicala Pero me parece que esa Me la tomó Sergio Haciendo el back Ah, mirá Sí Sí, sí Le encanta No vamos a meternos ya Me encanta hacerme fotos A mi compañero ¿Tiene material hot los dos? Oh, sí ¿Tiene material hot? A ver No, no, no El carrete El carrete queremos ver No se puede Yo tengo que andar ocultando No, mucha Mucho material hay Le gusta Que nunca se te rompa el teléfono Y lo lleves a arreglar Igual, a ver Nada del otro mundo Todo de este, ¿no? Todo lo que la gente suele hacer En su intimidad Chicos, Nico Vamos a empezar con los temas Que se viralizaron Porque Nico anunció Que el 3 de octubre Lanza su nuevo tema Mi nena ¿Mi nena se llama el tema? Nico Nico, sí Y hay video A ver Grossman Miren ¿Por qué tratarlos de usted? Tú me miraste Yo te miré Dijiste que eras mi nena Si me gustaste Y te gusté ¿Por qué tratarlos de usted? Tú me miraste Yo te miré Dijiste que eras mi nena Ay, me gusta Me gusta Me gusta como suena eso Es buenísimo Re verano Bien de verano Parece un tipo un romba, ¿no? Lo cantó en la casa Lo cantó Sí, sí Me da marama Literal Me da marama Romba Verano Que la pegue Sí, porque da Da para eso Pero todos cantan, boludo Todos cantan ¿Vos no pensaste en cantar? Yo ladro un poquito en la ducha Sí, pero no pensaste en sacar un tema ¿Cómo la tiró afuera cuando le preguntaste lo de Flor Regidor, eh? Sí, Nico Afuera Sí Sí, no quiso contestar nada, Nico Todo mentira Todo mentira Todo, todo Pero bueno, ya debe estar harto también Sí, sí Nico Ahora también lo que saben, lo que pasó, Licha Lo picó a Wandi en la previa de la gran pelea ¿Es verdad esto? A ver, tenemos el video también Para el Wandi, a ver Lo primero que tuve que hacer fue buscarlo en Google Lo tuve que buscar en TikTok, en Instagram Tiene nada más puta idea quién era Wandi Pareces un buen chabón Realmente veo que tu contenido es meterte en lugares Ya que tenés esa habilidad Te recomendaría que veas cómo te podés colar dentro de un hospital Porque te va a mandar a ti Ah, es el que se duela Uno no tiene que hablar de más, boludo Y menos cuando conocés a la otra persona, boludo Si vos sabés que Que te puedo arrancar la cabeza trompada No O sea, me pareció un poco prudente que boques como boqueaste Así que No Espero el 13 de octubre Yo quiero que sepas que para mí no es una exhibición No voy ahí a hacer un espectáculo para la gente Ni a buscar sponsors, es lo que menos me interesa ¿Qué tiene un ojo negro, Licha? En el ring y calarte bien a trompadas La gran moneda ¿La vieron? ¿Made Inlanus? Bueno, yo la fui a ver ayer Pero, ay, tan argentina que duele Y justo pasé por el Gran Rex y estaba ahí la gran pelea Y lo vi a Holder en... ¿Con quién pelea Holder? Ah, no tengo idea, no me detuve tanto ¿Con quién? ¿Cómo se llama este? ¿El cuál? El instagramer uruguayo No sé si es instagramer o el youtuber uruguayo Cabrera Este Cabrera Ah, Chao Cabrera Chao Cabrera Chao Cabrera ¿Es uruguayo? Sí Ah, bueno, con él pelea Holder ¿Es verdad? ¿Por eso? Eso te estoy diciendo ¿Pero no estaba recancelado ese Chao? Está recancelado ¿Y qué hace ahí? Ah, y bueno Es que la prensa negativa también suma para los youtubers Totalmente Bueno, entonces también hinchamos por Holder ahí Por Holder Escuchen otra cosa Porque Manzana y Flor Regidor Tiraron unos pasos en las redes Y también tenemos ese video A ver A ver Me encanta, Gole ¡Eso! ¡Mi vida! ¡Qué jugador! Se hicieron re amigos estos, ¿no? Porque tenían que ir todo el tiempo a Bariloche juntos, ¿no? Es por eso de ahí vienen Muy bueno Los pasos de Manzana me encantan ¿Sí? ¿Qué pasos? ¿Tú, los pasos de Duque? ¿Qué pasos? Pero Manzana es muy gracioso Bueno, y también tenemos a Flor Cabrera Que atendió y le dijo de todo a Damián ¿Eh? ¿Cuándo? No, mentiré ¿Cuándo? Pará otra vez Pará No, mentira Mentira, ya no se meten más en esas cosas Vos mostrales el tatuaje Cuando pasa así Todo pasa, todo llega Todo pasa, todo llega Y todo se supera Vos mostrales el tatuaje ¿Soy tiene trato con Flor? Preguntan ¿Qué Flor? Cualquiera de las dos Sí, la mejor con las dos Romy también Yo he hecho con huevo todo el mundo Romy se parece Romy se parece Flor Regidor Yo no estoy mal con nadie Claro No me meto en peleas Ni en conflictos Ni en el quilombo Que se yo No me gusta No es de mi tipo Así que estoy bien con él Claro, como en la casa Como te conocimos en la casa Escuchen otra cosa También Paloma Subió una historia El día de su cumpleaños Hacer con su cumple ¿Sí? A ver Qué linda que está Paloma Muy linda Muy linda ¿Quién está viendo el cantando? ¿Alguno lo vio? ¿Quién cantó? ¿Estuvo? ¿Cantó Cami? ¿Ayer? Sí, la vimos Alfa todavía no cantó, ¿no? No, lo tienen Menos mal Ay, la puta madre No, estoy esperando ¿Ayer no canta? De esperando que cante Alfa Cristian cantó Sí, Cristian cantó ¿No te gustó cómo cantó Tus compañeros de la lucha de los sex? Creo que Alfa Cantaría Vamos potencial Porque vino acá con bombos y platillos Que cantaba el lunes Había la pista todo Y lo limpiaron, ¿no? Lo limpiaron ¿Y acá qué pasó? ¿Qué le pasó a Alfa? Tuvo un problema con un repuesto del auto No Que no llegaba porque Agradecemos al repuesto Agradecemos al repuestero Que creo que puede tardar 6, 7 añitos más No De llevar el repuesto ¿No? Importado O se agrandó Podemos decir Ahora que soy figura del cantando Le va a gustar Escucha, Zoe ¿Vos hubieses hecho un cantando? ¿Te animarías o es algo que no haces ni en pedo? No, me copa Ah, lo hubieras hecho Sí, obvio ¿Te animabas? Yo pensé que no te ibas a animar Mirá qué bien, Zoe No hay cantantes profesionales ahí No, no hay ninguno Pero el tema de la previa está La idea es divertirse La previa es muy importante igual Claro, unos shots y adentro A los Charlotte A los Charlotte ¿Estás saliendo mucho de noche hoy o no? No, salgo más que antes Pero no tanto ¿Qué haces? ¿Polento o Breche? No ¿No? O sea, sí, pero no tanto Voy más a los boliches que salían antes Bien ¿Cuáles son? Yo también Yo vi a los boliches de toda mi vida De siempre África, ¿no? Voy a Jet Ah, Jet A Aura Que es una fiesta que me re gustan Para el soncino Que se hace desde en cuando Esas Y por ahí Claro Bueno Escuchame, acá Mandó a Alfa una cosita A ver, Alfa Vamos, Alfa Está ahí ¿Qué haces, Lelu? Sigo acá, ¿eh? No Sigo acá esperando que me llegue el repuesto Para poder La luma del orto No La peor Para mí nos tiene grabado, boludo ¿El otra vez no le pasó algo con el auto también? ¿El otro día? Graba un par Graba un par por la duda Para cada ocasión tiene un peor La otra vez le rompieron un colectivo Le rompió el espejito Pero es todo lo mismo, ¿eh? Ah, sí, sí Es todo el mismo día que se va cambiando la cosa Y hace muy difícil El miércoles se le había roto el auto Y se le quedó en la bajada de la General Paz Y esto es el arreglo del auto De lo que le pasó el miércoles ¿Al Chato Prada le dirá lo mismo? No ¿Qué le va a decir al Chato? Se tomó un Uber ahí Las aventuras de Chatran son Claro Escuchen otra cosa ¿Tenemos audios, chicos? Bueno, vamos a mandar audios por el momento Pero cuénteme, Osito Mientras tanto Cuénteme, Osito ¿Ya no sale? ¿Usted salió mucho? No, no salí No, no salí tanto ¿Quién es su grupo de amigos? ¿Solo la Griselda? No, no ¿De gran hermano me decís vos? No, no, no Grupo de amigas Ah, en la vida, por supuesto Amigas desde los 15 Las mismas de siempre Sí, sí Somos muy pocas Sí, para qué tanto ¿Dami se junta con los pibes? Yo conmigo Se tuvo que alejar mucho de los pibes Porque usted debe haber tenido todo tipo de junta Los pibes, los pibes, ¿qué me decís? ¿Los pibes del barrio o los pibes? Sí, por eso Sí, yo tengo mi grupo de amigos de siempre Ah, ok O sea, yo me vinculo siempre con la misma gente Nunca dejé de vincularme con la misma gente Tengo cuatro amigos Son dos varones, dos mujeres Nada más Ese es mi círculo de la mitad Cuatro Cuatro Exactamente Y nada, después sí Tengo muchos conocidos Este... Salgo a bailar muy seguido Estoy aflojando un montón con la joda Igual porque estaba saliendo ya en la semana Como 13 por semana No, me jodas No, salgo hace 10 días ¿Con quién? No tomo alcohol Estoy a arrancar la dieta ¿Con qué? Te conté Arranqué la dieta Y tengo que bajar la pancita para el verano Así que nos estábamos poniendo en línea Pero no Nos fumamos un poco de la joda Y del barrio y de los excesos Se fue de los excesos Nos fuimos Que era mucho del porro, Dami Yo fumaba antes ¿Qué? Fumaba, me hizo mal un tiempo Me empezó a generar mucha ansiedad Y lo dejé Pero lo bueno es que se puede dejarlo Así que chicos El que lo quiere dejar Están a tiempo siempre Mirá que loco Porque uno Depende de cada uno Viste que uno Generalmente piensa el faso No Es para sacarte Bueno A él le generaba Es mentira No, lo que pasa es que a cada uno Le pega de una manera distinta Me parece que una persona Que tiene Que puede llegar a ser adicta A cualquier cosa Puede ser adicta al alcohol Al pucho Al porro A cualquier cosa Exactamente Hay gente que fuma Y lo usa No sé Para escribir Para relajarse Yo lo Hoy en día No me da vergüenza Pero yo lo hacía antes Como para irme a dormir Todos los días Para irme a dormir Y después llegó un momento Que no me podía dormir ¿Entendés? Me generaba más ansiedad Insomnio Y todo Digo, no está bueno En tu caso puntual eso Lo empezó a laburar mucho ¿Cómo le pegaba a Oso? Muy bien ¿Sí? A mí me gusta fumar de vez en cuando Y me relajo Recreacional Está bien Claro Como el cigarrillo social Claro Exactamente A veces para escribir A veces para leer Está bueno A veces para otras cositas más íntimas Bien ¡Ay! ¡Oh! Después no quiere que le pregunte Eso está bueno Se las recomiendo Claro Exactamente Correcto Todo con su debido uso Los extremos son malos Todo en exceso Todo en exceso Es malo Por eso te decía Dami Esta cosa de la dieta Uno se tiene que alimentar bien Puede darte el gusto De comer algo igual Claro Porque si no te vas a empezar A pegar a tracones Porque vos decís ¡Ay no voy! No puedo comer esto No Hacé un poco de actividad física Exacto Y comé Tratá de comer lo más saludable posible Pero no sé Alguna cosita No A ti saliendo a caminar Ahora como cansan creme Esa chica Esa chica que subiste a TikTok Preguntan si es tu novia No, no, no Es una amiga Yo no tengo novia Amiga con derecho Amiga con derecho Está bien Está muy bien Está muy bien tener amigos con derecho Bueno, ¿vos qué? Soltero hace cinco años No me quiero compromisos ¿Usted es mujer de un solo hombre? Sí, por el momento Sí, sí Por el momento Por el momento soy mujer de un solo hombre ¿En serio? Sí Sí ¿Cómo por el momento? Pero en algún momento, ¿no? En algún momento fue más fiestero Un beso del osito con el beso del osito Con el beso del osito Sí El beso del osito El beso del osito Muy bueno Y ahí se habla Mientras tanto no hacemos futuro Bueno, pero vamos a cerrar la encuesta Menta abierta Y vamos a ver qué encuesta ¿Cuál fue lo que ganó? ¿Quién me lee los resultados? Léanme los resultados de esta encuesta Acordate que la encuesta La pregunta era ¿Qué te gustaría más que pase en el próximo Gran Hermano? Y eran las opciones A ver Acá la gente ha votado Había tres opciones Que era Elegir participantes Que vuelvan Los ex A jugar O que entren famosos Con el 16% Que entren famosos Quedó en última En último puesto Último puesto Sí Raro Me resultó raro igual Que entren los ex entonces Claro Ex de cualquier GH El segundo puesto Con el 38% No es un mal número Quedó que vuelvan los ex Pero a jugar Era la opción Porque viste Que estaban los ex Que entran a visitar No, no La gente quiere que entren los ex A jugar Con el 38% Y con el 45% De los votos Ganador de la encuesta Del día de la fecha Es Elegir participantes O sea La gente quiere Hacer como una preselección De los que ya están Para entrar a la casa Quién sí Quién no Igual sería interesante eso ¿No? Porque es la gente La que consume el reality Quiero que investigan Está bueno eso Como tipo menú A ver que entre este Me gusta este Me interesó mucho La cajita de cristal Que dijeron No había escuchado eso La verdad me encantó Me encantó Está bueno Bueno y a ver ¿Qué tiene para contarnos? ¿Qué es esto? ¿Dónde está? Acá estoy ¿Qué onda Alfa? Pero estás a dos cuadras De acá No, que a dos cuadras Porque no Estoy puteando Estoy puteando Hace tres horas ¿Qué? ¿Dónde estás? Contanos ¿Qué te pasó Alfa? Ahora estoy En Saavedra Me quedé con el auto En Paroicien Y Holmberg Viste Alfa Que vos me criticás la moto Y te quedaste con el BMW Uy bolú Pero ya tenés que cambiar ese auto No con el Mercedes Y el otro día Y el otro día también te había pasado Con el auto No, hubo un problema No, no, no Hubo un problema Lo llevé a lavar Anteayer Y me lavaron el motor ¡No! ¡Oh! Matalos Alfa Bajaron bujía Todo Bajaron toda la bujía Me lavaron el motor Ya llevo cambiado Dos bobinas Y ahora se cagó el alternador ¡No! ¿Y se hace encargo Alfa De los gastos? No Es un amigo No le puedo pedir Que se haga Es un espierno Nada más que en bobinas Tuve que gastar ¿Cómo no vas a ver Que en bobinas Tuve que gastar 430 lucas Alcita No, pero con amigos así Quédate con los haters ¡Claro! Qué locura Ahora estoy tomando un café En lo de mi amiga Pili ¿Alfita? ¿Alfita? Se estresó Bowie te habla ¿Cómo andás? Sí, no Tengo un estrés encima Que no tenés idea Alfita, ¿me escuchás? En serio Estoy estresado Alfita, ¿me escuchás Bowie hoy? Escucho Yo escucho perfecto Bueno, escuchame ¿Por qué no me llevaste El lavadero de tu hermano? Porque queda en Pilar La veo en mi hermano Y ya no tengo tiempo Ni de va a ir Pero es más barato Que una bobina, ¿eh? Claro Y bueno Ya está Escuchá, Alcita ¿Hoy cantás? La otra pasaba ¿Viste? ¿Cuándo cantás, Alfa? ¿Hoy sale tu programa? ¿Es grabado hoy O va en vivo? ¿Cómo es? Se congeló la puta ¡Qué casualidad! Se congeló la Alfa ¡No! ¿A quién se parece? Mira No digan No digan cosas Que después se corta, ¿eh? ¿Cómo se llama? Bueno ¿Te gusta? ¿Te gusta Zoe? ¿Te parece? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te parece muy hermosa? Pero por favor Mirá, 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 mirá Mirá, mirá Mirá, agarró la medialuna La medialuna en la boca Dale, Alfa ¿Vas a cantar o vas a cantar hoy? Contanos, Alfa Las mejores medialunas del mundo Son las de Gula Canje Escuchá, Alfa ¿Cantás hoy o no? No se puede escuchar nada Porque te congelaste Contanos Hoy, 22 horas Pongan América Lo único que les puedo decir ¡Va! Dale Ah, o sea que hoy cantás Muy bien El uno El uno, ¿eh? El uno ¿Te fue bien? Muy bien, Alfa Muy bien Entonces, te ganaste a todos Por lejos Él lo avisó Vean porque no se van a arrepentir Vean porque va a estar muy bueno Me gusta, me gusta Excelente Escuchame, ¿y quién está ahí? A ver, hacele chivo Anda preguntándole a la gente ¿Quién te dé? Mostrame un poco A ver, Pili, vení Eso, que pase el chivo de Pili Acá vino Pili Mirá No No, vení Pero que no Acá está Pili Hola, hola Esta amiga mía hace ¿Cuánto? Hola Hola, Pili ¿Cuánto hace? Somos años Ocho años Ocho años por lo menos ¿Cómo lo conociste? Uf, mejor que no diga nada ¿Por qué? Decí la verdad Porque vino a mi local Con su bandana Y sus anteojos Y una campera blanca De Estados Unidos Con un águila Yo dije ¿Ese quién es? Y la verdad Uno le toma cariño Como cuando adopta un perrito Mucho cariño ahí, ¿eh? Mucho cariño No, no, Paco Ay, ay, ay Cuando yo tenía Cuando yo tenía el parador en el río Nos íbamos con el barco Con Pili Todos los jueves Al parador Nos quedamos el fin de semana Al parador Es una época de oro Pues Oh, Pili Mira qué bien Bueno, Alfita Te esperamos la semana que viene Entonces Y hoy vas a estar bien Sí, sí La semana que viene voy a recuperar Voy a ir todos los días Algo que Prepárense porque voy a estar todos los días No hace falta No hace falta igual tanto Escuchá, Alfa Algo para adelantarnos hoy La devolución De quién vamos a tener que estar Más pendiente La de Polino La de Milet La de Nacha Escuchen todas las devoluciones Pero escuchen la de Nacha La de Nacha La de Nacha, perfecto A romper, Alfa Mortal Bueno, dale Mortal De verdad me emocioné Me emocioné con Nacha ¿En serio? ¿Tanto? Valió la pena la espera entonces Ustedes vean y después me cuentan Bueno, Alfa Como decía el turco No lo voy a defraudar Ay, qué miedo Bueno, mi amor Viste que hoy empezó el stream tu amiga Pensaron tus amigos el stream ¿Qué amiga? La Kati La Kata La rata esa inmunda que me dice pelotudo Bueno Un beso, Alfa Está estresado Ya lo Está estresado Te hace mal el café, querido No Lo altera Pero si ella Si ella Pregunta Yo no ofendo a nadie Pero si ella me dice pelotudo a mí Yo le puedo decir Kata pelotudo a ella Bueno, es un buen punto Te devuelvo la que No se digan nada y listo No se digan nada ¿Para qué bardearse? Gracias, Alfa Vamos, Alfita A romperla Un besote enorme a todos Un beso enorme Hacemos la guanta acá Espero Ahí pasaba Alfa Que dijo que hay que estar muy atento a la devolución De Nacha De Nacha ¿Qué dicen? Viste en la foto me quedé pensando a cuál era el personaje que se parecía ¿Se acuerdan de Hellboy? ¿Lo ubican a Hellboy? Me dio Hellboy ¿Me viste el rojo? El de los ponos cortados Ese Me dio Hellboy No, pará A mí me vas a acordar el dibujito ese ¿A cuál? El que tenía el casco Que tiene un casco rojo Que andaba en moto Yo No, no Pará Ay, bueno Mientras Zoe lo busca Poneme un audio A ver Tenemos Hola, Sepico ¿Cómo están? Soy Posito Dami Y Tressegueta Y Romy que anda por ahí No la veo ahora Se escapo de Romy Hoy canta Alfa Supuestamente Hoy canta Alfa Porque el lunes es gala de eliminación El lunes se va uno El lunes alta competencia Tiene Bake Off por un lado El cantando, ¿no? Y por amor o por dinero de Fantino Que entrena Por otro lado Todos en el mismo horario prácticamente Ay, sabe todo 22 horas Así que Alfa no sé Lo vea difícil Después de esta noche Me parece que ¿Será el primero en irse? No Saludos 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 al negro Este, Kiputowski A ver, mirá, mirá Acerca el teléfono El que se tiraba del cañón De la bazooka ¿No? Sí Ay, mirá Tiene algo Es verdad Es que va la Alfa Chicos, tenemos otro audio Ponelo Hola Gastón Hola Gastón Hola Bueno, quiero dejarles un saludo Siempre los veo desde mi trabajo Después cuando llego a casa Los sigo viendo un rato Me causó risa lo de Zoe Cuando habló de la guinaldo Y la otra chica Sí, pero es chiquita todavía Para que trabaje ¿Cómo es chiquita? Perdón Yo tenía siete años Y ya cuidaba chico Pero eso no era normal Ni temprano para trabajar Y saber lo que es una guinaldo Gatón Los quiero Te quiero Te quiero Desde que allá Por los años Por los años De que estabas En el primer gran hermano Ni me alegra De que sigas Que hiciste una recarrera Por eso te pones medio Medio, medio pesado Pero no Yo te quiero igual Un besito a todo lo de la mesa Y a Zoe también Es un amorcito Un besito Bueno, eran otras épocas, señora Claro, señora Tampoco lo normal Trabajar los siete años No está bien No es normal Hoy no es ni legal No, no es legal Nunca fue legal, creo O sea, era obligación Pero no era legal Disculpenos, señora Pero es un changüí O sea, cada uno tiene Un contexto familiar El de Zoe le ha permitido No saber lo que es una guinaldo A temprana edad Che, igual en el colegio Tampoco lo aprendiste O te pasaste por alto la materia No, nunca vi lo que era una guinaldo No Bueno Hay colegios y colegios Kip Pudovsky Es el personaje que dice Zoe Dice Zoe, ¿cómo está tu relación con tu mamá? Bien Bien Sí Ya está todo bien Ya la ubicó Zoe Así que ya está Ya no jode nada A Ixa La amamos ¿Dónde se había ido? ¿A qué parte del mundo ahora? A ver hasta acá Dicen Zoe, por favor Mostrarnos tus uñas divinas ¿Qué te...? Es que mis dos son muy arrugados Ay, mirá ¿Qué te hiciste? ¿Qué tienen? Verde Sí Una puntita Zoe, ¿salís con las superpoderosas este fin de? Te preguntan No, no planeamos nada Este fin de... No salió No salen No Yo salí el fin de pasado Ay, es uno y uno ¿Te quedaron? No, no, no ¿Sabés qué? Antes salía un montón Antes de entrar a la casa Salía jueves, viernes y sábado Ah, un montón Era, bajé un montón No sé por qué ¿Y qué te quedás con tu novio? Sí, obvio, sí ¿Qué hacen? Netflix Y chanchada Y chanchada Y cositas Muy cositas Está perfecto Está perfecto No hablen de esta foto No ve que es chiquita ¡Ay, qué teta! Bueno, y entonces a todo esto ¿Cuál es? Pregúntanos Por favor, dejame un consejo De cómo hacer mi video Para el casting de Gran Hermano Bien ¿Qué le diría? Bueno, yo le diría a esa persona Que trate de ser ella las veces O sea, grabate frente al espejo Y cuando te encuentres siendo realmente vos No, se prende la cámara y soy otra persona Sé vos Si tenés la posibilidad de grabarte mil veces Antes de mandar el video Hacelo Y nada, no inventes nada No cuentes una historia Porque la gente que hace los castings Es pillas, sabe Y te das cuenta No tenés ojo Y te das cuenta cuando alguien te está mintiendo Así que sé espontánea vos Totalmente Y eso ¿A mí qué le aconsejaría? No, que sean Alguien para entrar a Gran Hermano Que sean ellos mismos Que confíen en ellos mismos Porque todos tenemos lo nuestro Todos tenemos nuestro potencial Aunque a veces no sepamos realmente Cuál es nuestro talento Que confíen en ellos mismos Y que no traten de invitar a ningún participante De las temporadas anteriores Porque lo que creo que buscan ahora Son siempre revelaciones nuevas ¿No? Caras nuevas Personalidades nuevas Y todos tenemos algo en particular Que nos hacen únicos Zoe, ¿por qué piensas que la eligieron? ¿Yo? ¿Por qué pienso que me eligieron? Sí ¿Te acordás? Ah, vos te hacías la Que en tu video Me acuerdo Estoy tratando de acordarme tu video El que pusieron Mira un poco eso, ¿no? No sé No sé de la guinaldo No sé de la guinaldo Me gusta el shopping Y yo conté un poco mi vida, ¿viste? Sí, como el estereotipo de la Barbie Sí Era como la imagen La idea de casting ¿No? Como la... Tendría que preguntar Ah, yo nunca te pregunté Yo creo que me fui de vacaciones ¿Qué fue ese video de Todos somos discriminadores? No, no se va a meter ahí No voy a hablar de una vacaciones Igual es verdad Yo te banco en esa No voy a hablar de una vacaciones Hay mucha gente que discrimina Y que es racista Y no lo dice Lo más loco es que me barriaban Diciendo cosas peores O sea Claro, es como Ah, claro ¿Viste cuando te decís? El que discrimina El que se queja De que está discriminando Haciendo discriminación En el comentario O bullying Bullying Es verdad Bueno, cada uno Cada uno Y sí Todos somos haters Dijiste, ¿no? En algún punto En algún punto Eso ya lo traeré El martes que viene Vamos Te voy a terminar Sí, vamos a traernos ¿Qué hace el fin de semana? Oso Este fin de semana Familia, pareja ¿Familia y Sergio? ¿Sergio ya es parte de su familia? Es familia ya Pero se junta con su madre Y todo Sí, sí, sí Damián, ¿qué hace este fin de? Fin de semana Eh, mirá Viene el tormento de Pacha Hablando de fin de semana Llegó el rey de la tierra Traiga todo ese cuerpo Para acá Tráigalo Ahí ya llegó el 8 Hay una sorpresa con esto Ah, ¿sí? Hoy es un programa temático ¿Por qué? A ver Hoy hacemos Sins 2000 Backstreet Boys N-Sing Las noticias El noticiero que hacemos todos los días Es todo de esa época Así que todo el temático del programa Todas las publicidades de Quilmes Las publicidades de ZT y Móvil De todas Retro pero no tan retro Retro de ahora, del 2000 2000 Bueno, ya 24 años Pasaron una vida Escuché otra cosa Gracias hoy por haber venido Gracias Osito Gracias Dami Gracias Dami Los dejamos con menta granizada Y 8000 ¿Cómo? Sins 2000 Sins 2000 Yo entré en el 2001 a gran hermano Así que reality también Spice Girls Todo, ¿no? Linda para entrar en reality Gracias chicos Buen fin de Buen fin de Buen fin de Chao